¡Suscríbete al canal! Literalmente, Romy, o sea, no me fijo en lo que hacen ustedes, no te preocupes por eso. ¿De qué? De que difícil la otra vez. Ah, la típica. La verdad no sé qué dice. Ahora sí se puso tensa. Que no quiera estar cerca mío, que no se acerque, pero no tengo por qué estar detrás del culo de nadie. ¿Conocés a alguno de los participantes, a una participante en particular? Eh, no, 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 eh, está bien, está bien. ¿Do you know Charlotte? Bien, persona, es muy, muy bonita. No, pasado, pisado. ¿Pero lo evitás? Ahora vamos a cortar la foto. Obvio. ¿Dijiste que no? Sí. ¿Volverías a tomar la misma decisión? Eh, pero me llevo muy bien con Jessito. Te doy la posibilidad de presentar a tu bailarina, amor. ¡Qué bueno que soy! Así como yo te doy la posibilidad de que me robes mi diseñador. Eso es mentira, ¿qué dice? Yo hablé con Gustavo hace mucho tiempo para que me visten la foto. Y... ¿De qué sí? ¿Puede ser? ¿Me acompañás? Un segundo, Mónica. Mirá, te queríamos presentarla. ¿Estás bien? No la conocías vos. No, no. No, de Uruguay tampoco. Qué pierda que le vaya mal y se vaya a primera. Pero yo te diré la bienvenida. Hace calor porque hay alguien allá atrás cerca. Y estamos como... Mirá para atrás. ¡Cocky! Marcelo Tiguelo. ¿Vas a decir cosas al oído? No, casi le digo yo al oído. Esto es el bailando. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Intrusos en el espectáculo 23 años! Con ustedes la figura más popular de América. Florencia de la V. ¡Vamos! Acá estamos. ¡Qué temas! ¡Bienvenido a ese intruso del espectáculo, pasen la fiesta de los mediodías, por favor, por favor, les digo una cosa, comenzó oficialmente el Bailando por un Sueño. ¡Ay, preparate! ¡Prepárate! Las intrigas, los cruces, los personajes, los looks, cuánto disgusto. ¡Uf! ¡Cuánto disgusto junto! Porque vos decís, ¿puede haber tanto mal gusto? Es necesario todo eso. Sí, la verdad que sí, digo, se superan, ¿eh? Es como el valor que le ponen para salir a la calle. ¡Tanto contambio, amor! Yo te juro lo mismo, yo no puedo ver tanta maldalla, lo tenemos a Faiar Medina Flores, bienvenido Fabián. Un placer estar acá. ¿Te preparaste? ¿Te preparaste? Vengan peor que el año pasado. ¡Claro! No sé qué decía el Dreskot. ¿Qué decía el Dreskot, Guido? ¿Qué decía el Dreskot? No, decía que no se podía ni verde, ni rojo, ni mucho brillo. Ah, azul, blanco, brillo. Ah, no cumpliste con la consigna. No, pero bueno, yo tenía piedras. Y negro. Y la piedra brilla. Yo estaba de piedras. Un pucheta original fabuloso. Divino. Fabuloso. Y entonces... Vamos a analizarlo justo. Hoy en la jaula van a ser dulce, me imagino. No, estamos sin dormir. No nos ponen ni el dólar. Esto era lo único que queríamos ver. Claro. Dijimos que comience la fiesta. ¿Qué lecciones? ¿Cuándo hubo lecciones? Que comience la fiesta, dijimos. Y comenzó. Hasta que no asuma que en dulce que soy café, no vamos a tratar de... Hasta que no sea primera dama, imagínate, lo que nos faltaba. Pero bueno, la que estuvo ahí, también como protagonista de la noche, fue nuestra compañera Laura Utfa. Hola, Laurín. Hola, Florcita. Muy divertido. Mucha cola, mucha lola. Ya no sabían qué no ponerse. Era quien se ponía algo más pequeño, viste. Faltaban que vayan con un páncreas al aire, porque era que todo era... Un montón, te juro. Pero por otro lado, Marcelo, lo que sigue en este momento, se está tatuando el hombre. Marcelo, vamos a poner un punto ahí. ¿Dónde se tatúa? Te voy a decir cómo protagonista absoluto, el bailando, el mejor. Sí. Amé el look. Amé el look de Marcelo, me encantó el pelo, la verdad que todo. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Mirá, estas son las Tinelli. Exacto. Tremendas. Toda la renovación, todas chicas de audición. Creo que solamente dos ya eran parte del staff, pero son parte de todas estas audiciones que hubo, Flor, buscando bailarín. La hubo mucho cartoneo, Laura. Mucho cartoneo, mucho termita comiendo. Dice Laura que no ubicaba a la casa. No comí nada. No sabías quiénes eran. No, yo a mí me agarró un quiénes son, que la agarré a Moria y le dije... ¿Quién es Laura? ¡Mucha verdadera! ¡Más de la luz! Ahí nos viven a Lourdes Sánchez que Polino la quiere jubilar ya, ¿viste? Sí, pobre Lourdes. Polino quería jubilar a muchos. Lourdes estuvo inteligente porque se puso un color llamativo y en la foto se destacó, porque había mucho nude, mucho clarito. Mucho negro también. Mucho negro. Yo digo, ¿dónde queda el velorio? Dije, que no me avisaron. Había uno, Flor, que parece que levantaba la mano así para que lo enfoquen en la foto. ¿Quién? De verdad, en algún momento dicen que el chato le dijo, ¡eh, eh, eh! ¡Basta, por favor! La foto es... Ya estaría. Claro, ya te digo, hoy va a estar en vivo Lourdes Sánchez. Le va a contestar a Polino. Obviamente, porque la quiere jubilar que está en su mejor momento, Lourdes. Divina. Digo, va a pelear, quiere el título. Ella se quiere llevar el título de ganadora del Bailando por el Soño. Y se consiguió Nico Villalba de bailarín. Bueno, imagínate, ni más ni menos. Bueno, te vamos a decir una cosa, vamos a hablarte de todo lo que sucedió en esa... Porque lo más hermoso que armó la producción tiene que ver con los cruces. Porque hay tanto... Yo me había olvidado... Yo dimensionaba que iba a haber cruces, pero la verdad es que son muchísimos. Trae varios del Bailando. ¿Cómo tenías que estar así, tapando el salón para que te tengas disparos de todos lados? Bueno, te lo vamos a contar. De las uruguayas me gustó ahí el adelanto. Amé. Y los gran hermanos que te quieren matar. Amé, amé, amé. Te juro que tanta, tanta cosa, tanta tela para cortar así que andás poniendo la pava preparando el mate porque ahí tenemos un programón. También pongo un punto ahí porque ayer no se habló de otra cosa. Todo el mundo hablando de estas historias de amor que yo no sé si algunas son ciertas, no son ciertas, pero bueno, empezaron a llegar muchos mensajes y hablaba... Mucha gente habló de Gaitani. Sí, mucha gente decía que la... ¡Ay, Tauro, que escote! ¡Tauro, por favor! Amé. No me puedo mover. ¡Estás desnuda! ¡Me encanta! No, no estoy desnuda. No estoy desnuda. Como si no te estás soltera. Pero estoy casi, no respiro porque... Tauro, no me la abres este fin de semana así. Como si no te estás soltera, ¿no? No, pero tú ves que ahora van a indigar todo. Porque tengo escote porque estoy sola. ¡Qué machista! No, no, no te lo digo por eso. Habló al país. O sea, ayer pusimos la pama, Flor. Ponela de nuevo hoy porque Gaitani se hace cargo. Habla de su estado de salud, pero habla... La tuve que llamar a Pampita. ¡Oh! ¿Y qué le dijiste en esa charla? Bueno, vas a escuchar palabra por palabra lo que se dijeron de mujer a mujer. Confirma lo de la tocada de timbre porque Pampita le fue a tocar el timbre. Sí, confirma todo. Ah. Y dice que la tuvo que agarrar el teléfono y llamar. Bueno, siempre en las tiras hay mucha gente, como te contaba ayer, hay mucha gente trabajando, muchas personas que participan. Maquilladores, peinadores. Productores. Hay mucho peluquero con ganas de hablar. Total, mucho me escribió. Mucho. Si la peluquera hay algo que tiene, que es suelta de lengua. Sí. Porque viste que está ahí, entre bucle, bucle, planchita y planchita. Entonces ayer me escribieron... Es como el psicólogo, ¿viste? Me escribieron dos peluqueras. Voy a decir peluquera en general. No voy a decir si es plan, qué es lo que es. Pero bueno, dos peluqueras. Y me contaron bastantes cosas de una novela, de dos novelas puntuales. A mí también me escribieron de una. Excelente. Una puntual. ¿Cómo? Una productor, productora de una novela puntual contándome también un poco cómo era la situación que se vivía. Claro, parece que muchas cosas que contamos acá eran como exactamente, pero viste, te escriben para profundizar. Claro, sí, para decir, no, no era tan así, era del otro lado. Era del otro lado. La gente es tan buena. Exactamente. Bueno, mirá. Te vamos a contar todo eso y mucho más. Así que prepárate para un intruso, te digo, de colección. Yo todo el bloque del Bailando, te digo así. Sí, quiero estar en mi casa, mirá con Pocho, directamente. Ok, hacemos el lookete y empezamos con todo. Bueno, esto es para la jaula hoy, más que nunca. Impresionante ese rojo, Flor. Amé, amé, me encantó. ¿Esto es un body? Dos pies. Un pantalón, sí, es un body. Ah, es divino. Me encanta, muchísimas gracias a todo mi equipo, como siempre. Te voy a decir una cosa, vamos a vender, Pablito, ¿te parece? Vendemos, Flor, dale. La temperatura, yo no quiero, tengo miedo a preguntarte. Ni entremos en ese tema. 26,8 en este momento, mucho calor. 26, ¿qué estamos? Y va a seguir subiendo, parece. Pero se viene la lluvia. Sigan talando árboles, sigan talando árboles. Sí, sigan, sigan como la polina. Claro, esto es desmonte, gente, se los voy a decir. Prepárate, por las noches está calambre en los pies o las piernas. Llega de Argentina, Artrosop Calambres. El 70% de los adultos mayores sienten calambres nocturnos en piernas, pantorrillas y pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrosop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E. Te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Y para tus calambres, Artrosop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrosop Calambres, sin azúcar, el verde. Ahora también encajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Siempre de venta en farmacias. Mirá cómo tengo las uñas también. Digo, toda combinada hoy. Y eso que con las plantas de ayer no se ve como de qué jardín. Ay, Versalles. ¿Cómo te fue en el vivero? No sabés cómo dejé. En el vivero encontré todo. En el vivero encontré todo. Vivi, no, hasta una palita. Doce lucas una pala. Se recupera. Se recibe. No, no, ya está. Dije, tú vamos a hacerla. Y te juro que la necesitaba. ¿La amortizaba? No, pero de verdad, la necesitaba. Digo, esa la voy a amortizar porque te digo, ahora el que quiere quedar al jardín me llama. Dale. Exacto, a palazos. Escuchame una cosa. Flor de balcón. No sabés cómo quedó, te juro. Un emprendimiento. Un emprendimiento, claro. Sí, te florezco todo, voy con el malvón incluido. Escucha, ay, no vi unos malvones que eran una cosa, una belleza, una belleza. Qué lindo el malvón. Te voy a decir algo, como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, ya tengo la solución. La Cabildo 2114 y podrás vender oro en las antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado. Acuérdate, Cabildo 2114 casi esquina juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 1162-63-5877. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15, 6, 2, 6, 3, 5, 8, 7, 7. Cabildo 2114 casi juramento. Es el momento, no hay lugar para el afecto. Hacé cagar la medalla de la abuela y decís, bueno, ya fue. Digo, la empeñamos. Es hoy. Es hoy. Escuchame una cosa, paren todo. Paren todo porque llegó el Black 70 a Somier Center. No esperes más. Comprá hoy y no te pierdas la entrega inmediata. Paren todo. Black 70 en Somier Center. Aprovechá hasta agotar stock 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales. Además, contamos con especialistas en descanso y envíos gratis a todo el país. Descansá en Somier Center. ¡Qué lindo! ¡Qué día! ¡Bienvenidos, compañeros, compañeras! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Viste esos días que decís, ay, qué suerte? ¡Qué suerte que vine! ¡Qué suerte que vine! ¡Qué suerte que volvió el bailando con todo una noche! Volvió con todo ayer. Sí. La verdad que volvió con todo ayer y aparte se vivió una... Te veo más animado a vos, ¿eh? ¿Cómo? Hoy estás más animado. Pescaste algo ayer. Algo, sí. No, pero sí. Pescaste algo. No, pero... Adriana. Adriana. Pero... Tengo engüencha. No, lo que pasa es que uno empieza a disfrutar nuevamente. Muy empieza a disfrutar estas cosas. Que pase algo, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se veía, ¿viste? Un evento así. Este gran despliegue, el evento, el lugar estaba buenísimo. No, además la energía. La energía era muy buena. De verdad, cuando llegamos, la alfombra roja, estaba muy bien armado, Flor. Sí. Muy bien armado, la energía de Marcelo, de los jurados. Estaban todos expectantes y esos eventos, ¿te acordás? Sí. De volver el bailando y volver el bailando de una manera estelar. Bueno, ayer pasó eso y fue felicidad plena. Y además les tocó calor, eso también. Sí. Ay, sí, que noche de verano. El lugar en sí estaba precioso. Esto fue el final, la gran foto. Primero con todos los participantes, después se sumaron los coach y demás. Pero la verdad que hay que decir que el alma de la fiesta fue Marcelo. Creo que dio 278 notas. Y te quedas corta, me parece. Me quedé corta. Qué mal vestidos algunos, ¿eh? Se prestó a todos los juegos. Por eso te decía, ahora en este momento se está tatuando, se va a hacer una flor acá en el pecho. ¿En honor a mí? Claro. Y abajo, y me conozco. Y le contó algo divertido sobre el pelo. ¿Qué? Porque lo había probado en el verano. Sí, es verdad. Que fue a la playa y al sol y le había quedado, dice, me quedó verde la cabeza. Entonces le daba miedo. Pero ahora, dice, como es invierno, no pasa nada, volvió al look. Pelo blanco, blanco, es absolutamente blanco. Y estaba muy entusiasmado. La verdad que lo que venía... Él es muy carismático. No está con humor. A mí me gusta esto. Me gusta que se tira de negro, me gusta más el latino. Claro, sí, a mí también. Queda más canchero. Me parece que encontró el look ahí. Y cuando terminó todo, que ya no quedaba casi nadie, cayó Pamela y Daniel Vila. Sí, a saludarlos y estuvieron juntos charlando. Claro, venían de la presentación del libro de la mujer de Graña. Ah, de Giselle, claro, que la presentaba ella también. Y quiero decir que fue muy divertido porque como venía Coqui preparando toda la frutillita que lo vamos a ver, yo le dije, a mí me gusta Milet. No quiero para vos, Coqui, no quiero Fernando. Ay, pero que de la nada fuiste servidor. Ah, sí, me gusta Milet. Acá yo le había tejido a Milet que le había mostrado. A la cocina vos le preguntaste. Porque la guerra es entre Coqui, Fernanda Sosa y Milet. Te vi picante en Twitter, Laura, que pusiste que no conocías a gente. Ahora te cuento, ahora te cuento. Pero de Milet, me dime. A mí me siga pasando lo mismo. Tenía que venir con el nombre. Como en el jardín con el nombre, el jardinero. Me indican flechas. Nombre bordadito. Igual también, Laura, muy pesados todos con Milet, con la Sosa. Ay, qué celoso. No, no por celoso. Pero están todos, para Marcelo, no es una cuestión de celos, pero también aflojen un poco. Dejen a Milet, a Sosa y a Coqui dar el paso inicial. No queremos, no queremos. Están todos como expectantes. Ay, qué pasa. Bueno, déjenlos tranquilos. Están todos como encima de la gente. Y aparte me parece que Marcillo hacía que no lo diga. No, no, no. Cuidado. No, es lo que sentí. Que estaban todos como tirando a la gente. A ver, ¿quiénes son todos? A ver, contá. Vos los periodistas Layos estaban en un momento también intenso. Sí, de todas maneras, tenía una cosa. Dos influencias. Es cierto. Lo que escuché es lo que le decía, perdón, por lo que escuché que le decía a Tine y a Coqui, creo que Coqui ya ganó dos, tres pasos. ¿Qué le dijo? No, no se puede ni reproducir. Que te quiero, ta, 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 ta. No, no, no. ¿Es cierto que la señora Laura Uffal estaba copeteada? ¿Por qué Angelo Vito dijo? ¿Qué? Eso es lo mejor. Que Laura estaba copeteada. ¿Cómo? Voy a buscar a Laura a saludarla porque Laura es parte del debate. Y la veo riéndose, Flor. ¿Por eso la saludaste? Porque es parte del debate. No, por el compa, no. Pero no estuve. Yo no estuve, no estuve. En un momento la veo a la Uffal y la veo como muy risueña. Y es lo que pasa. Laura, sé el cuadro, le dije. En un momento. Porque estaban haciendo las fotos. Y yo miraba y decía, ¿quién es? Venía otra y yo decía, ¿quién es? Todo lo que voy a tener que estudiar. Es peor que Gran Hermano. Laura, vos casi me comiste el hígado acá en este programa cuando yo dije quiénes eran los de ATAP. Y ahora estás haciendo lo mismo con los de Milano. ¡Ay, nada! Me cocí la boca y le dije. ¡Qué memorioso! ¡Qué memorioso! ¡Qué memorioso! Mirá, como lo tenía acá atragantado. Mirá. La maldad es memorioso. En un momento iba caminando y me escucho y me dice, ¡Eh, Pablito! ¡Eh, Pablito! Y miro el aura. Pero que estaba con un adorado. Yo les quiero preguntar a los que estuvieron presentes. Les quiero preguntar a los que estuvieron presentes. ¿Qué pasó entre Coqui y... Eso, los cruces. Quiero que me cuenten de los cruces. Y el exnovio y el conejo. ¿Pasó algo? A los que estuvieron. Sí, sí, no. Coti, Coti, no se hablan. No, pero simplemente como para ir entrando. Coti y Cone no se... Bueno, en los gran hermanos hubo varias guerras. Coti y Cone no se hablan. Cone estaba con un... Según él, Luke Barbie, Moño Rosa, Sacurrosa. Ya lo veremos. Horrible. Pobrecito, estaba medio apagado. ¿Es conejo? Coti estaba muy bien. Tanto y triste que casi la agarra directamente a trompadas a Romina Ulrich. ¡Uh! Romina... O sea, ya cobró valor ahora. Guerra, Romina, Coti, terrible. Romina diciendo, no entiendo qué le pasa. Es mentira toda su enfermedad. Estaba atacada, Romina. Es arpada, Romina, desconfiando en eso. Bueno, Coti estaba muy atacada también. Y Juliana. La verdad es que las notas que vi de Coti, que ahora creo que tenemos también... La vi como con la miradita triste. Pero no, al principio no, ¿eh? Hablé con Coti mucho, porque fue una de las primeras que llegó, nos pusimos a hablar y me dijo que le hace muy bien bailar. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Vamos a poner un punto acá, por el momento, porque tenemos una cobertura exclusiva de todo lo que sucedió en esta noche, maravillosa, de la Vuelta al Bailando 20-23. Tenemos a Fabián Medina Flores, que va a analizar cada uno de los looks. Ya veo, anotando el disgusto. La cara de Polo, el disgusto. ¡Mucha pluma, mucha pluma! El cone, el moño del cone parece que yo lo hice a Polo cuando estaba en cuarto, en jardín, en sala de cuatro. No, 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 un espanto. Viste, con papel mallé. Pero bueno, vamos a analizar absolutamente todo y más. Pero por el momento tengo que hacer el ping-pong, porque ayer fue una noche increíble. Pasó de todo ayer. No solamente Vuelva a Bailando, sino que Mirta salió y fue a ver a Luis Miguel. Por favor, hago con los dedos hashtag nivel, la reina madre de la televisión. Lo que todas queremos, ¿quién lo logró? Ella, obviamente. El representante de Luis Miguel llamó a Nacho Viale, los invitó a parte de la familia y le dijo, quiero que la señora Mirta Legrán venga a ver mi show. Así fue, chiquita, fue con Nacho, con Juanita. Y él, el número uno, el que dicen que es el doble, el triple, no, el auténtico. Luis Miguel se bajó y le dijo, Mirta, muchas gracias por haber venido a verme a este show. Ella, enloquecida, obviamente, diciendo que es él. Imagínate. Con una rosa. Con una rosa. Con una rosa. ¿Te das cuenta que es una estrella? Sí, es la estrella de ella y él un señor. No lo había hecho por nadie. No, por nadie. Mirá que fueran a verlo muchas figuras. O Alan Faena con su esposa en primera fila. Bublé, que lo vio antes. Estuvo un montón Marcelo. Tienes claro, tienes Mirta. Pero la verdad, se bajó el escenario. Qué bien. Y lo que Mirta representa. Mira, mira. Ámbar, que no podía creer, viste, que está feliz. Y Juana. Y Juana le dio un beso. Tres Mirta y uno Juana. Yo te iba a preguntar eso. Iba a preguntar eso. Tres Mirta. ¿No habrá pescado también? ¿No habrá tirado un teléfono para Ámbar o para... No creo. Está muy bien con Paloma. También que está con Paloma. Y aparte, vos mirá el interés de Luis Miguel por ver la Mirta en el show. ¿Por qué Nacho? Ya había ido. El día que yo lo fui a ver a Luis Miguel, Nacho estaba con Lucía Pedraza, su novio. O sea que, evidentemente, armaron todo ese circuito para acompañar a su abuela. Porque aparte no es fácil la ubicación y el lugar y la gente. No, claro. La primera vez que Mirta iba al Movistar. Ella se ve a ir antes. No, ¿contó que se fue? O sea, contó Mirta que en realidad le habían recomendado que se vaya tres temas antes. Porque obviamente lo que genera Mirta lo sabemos, el cariño de la gente que se le acerca. Dice, yo me empecé a ir. Porque aparte ayer llegó del recital, salió al aire. No, es lo más. Dice, yo me empecé a ir y vinieron a decirme, no, señora, vuelva que lo quiere saludar. Dice, Luis Miguel volvió y pasó. A mí me da la sensación que sabía Mirta igual. ¿Sabés por qué me da esa sensación? Porque estaba en primera fila. ¿Te vio la sensación de qué? Que Mirta sabía de esto. O que alguien le había dicho que Luis Miguel tenía... No, Nacho. No, pero ¿sabés por qué digo esto? Porque sin Mirta tenía que vivir de un palco. Es mucho más seguro. Pero no tenés muy lejos para verlo. No, pero él quería bajar. Él quería bajar. Lo ves de lejos, tierra de cariño. No, yo no quiero verlo. Le vio hasta el bulbo piloso al Luis Miguel. Lo dijo que Mirta, porque lo dijo en TN después, tenía la idea de que algo iba a pasar. Pero nunca se hubiera imaginado. Para mí no se imaginó que iba a bajar. Pero que algo iba a pasar, tenía la idea. Aparte, ¿vos sabés lo que pasa en el Movistar, por ejemplo? Cuando la gente, viste que en general hay mucho congestionamiento. La gente que sale alto no puede salir, ¿vos sabías? No te dejan pasar porque hay todo un operativo. Primero sale con las camionetas. Primero sale con las camionetas y no sé, como 14 motos de tipo policía o algo así. Porque no sale, no sale nadie. Exactamente. El sábado, cuando nosotros hicimos Mateico, justo vimos también el operativo de salida de Luis Miguel. Mateico se fue antes, me dijeron. Se fue antes con Ana. Con Ana. Y por eso justo que nosotros también salimos antes y lo vimos, digamos, alto. Pero la verdad que Mirta sigue demostrando que es la estrella máxima de este país. Le mandamos un beso a Chiquita, que nos mira siempre. Y a Luis Miguel, que es un genio. Y a Luis Miguel, que nos mira también. Le mando un beso un genio. Y a Luis Miguel, que toma mate también. Así que toma mate dulce. A Luis Miguel, en cualquier momento vuelvo. Ahora vamos con el ping pong de La Promesa. Hablaron eso, Flor. Estamos hablando de Mika Biciconte y Fabián Cubero. Hablaron de Indiana. Hablaron del conflicto familiar que continúa. No la nombran específicamente a Nicole, pero la verdad, respondieron a todo. A ver. Me imagino que Cubero es un padre atento. ¿Me equivoco? No, para nada. ¿Cómo es una familia ensamblada? ¿Cómo vivís esta familia ensamblada? Re bien. Natural. Los chicos no son los problemas. Los chicos son chicos. No. Los problemas son los adultos, no los chicos. Es que los grandes tenemos que entender que todo lo que hacemos mal se lo trasladamos a los chicos. Es básicamente eso. Y eso, Dios quiera, bueno, si el día de mañana pasa que me separo, lo que fuese, yo sé lo que no quiero para mi hijo. ¿Qué no querés? Que sufra, que la pase mal. Porque todos los quilombos que yo se lo paso, el pibe va a tener mambos el día de mañana. Situaciones donde va a estar inseguro, la va a pasar mal. Yo no quiero eso para mi hijo. ¿Te viene la fiesta de 15 de Indiana? Sí, pero ella es media especial. Con eso no le gustan las fiestas. No. No le gusta ser mucho al centro de atención. ¿Viste? La verdad que quiere hacer algo más en familia, más de día, más juego con sus compañeros de colegio, familias, amigos. Así que ya le vamos a organizar un buen cumpleaños. Pero bueno, no le gusta. No quiere fiesta. Me imagino que ella debe saber que se habla de ella y la relación con su madre. ¿Cómo lo toma? Digo, que la prensa hable de ella. Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. Ok. Lo habla con sus amigas del colegio, con sus compañeros. Sé que hablo mucho con sus compañeros del colegio, pero son temas que yo trato de evitárselo y no... Tratamos de no hablar de los temas que se hablan a diario. ¿Cómo está la relación con su mamá? Ahí. Ahí. No voy a dar mucho detalle porque no... Un poco distante, podemos decir. Ahí, ahí. Sí, estoy ahí. ¿A vos te gustaría que se arreglen, digamos, que se unan, que se acerquen? ¿Es un deseo tuyo? Toda la vida, sí. Toda la vida, claro. ¿Pero no la presionás? No, 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 para nada. No, 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 no. Estás a su disposición, pero sin ningún tipo de exigencia. Sí, sí, la acompaño, la aconsejo, siempre tratando de esto, ¿no? De fomentarle a la familia, pero bueno, después ella ya está a una edad bien importante, va a cumplir 15 años y, bueno, que tome sus decisiones. Bueno, Cubero confirmando todo lo que habíamos contado acá, ¿no, Lau? Tal cual, tal cual, como lo contó también Maite muchas veces, todo lo que dijimos de la fiesta, todo lo que dijimos del distanciamiento con la mamá y me gustó mucho Mika lo que dijo, ¿no? Si yo llego a tener no solamente a Lucas, sino más hijos, nunca querría que vivan nada. Lo que está pasando en Indiana. Claro, lo que está pasando en Indiana, que no lo dicen con todas las letras, pero... Como toda madre, ¿no? Claro. Porque imagino que Nicole debe querer lo mismo para la hija, porque yo entiendo que son palos para el otro lado, pero me parece que también es una frase que dice Mika Biciconte que Nicole debe sentir exactamente lo mismo. Pero no lo hace. No lo sabes, Laura. Lo dice, pero no lo hace. Digo, no, no lo sabemos, porque yo entiendo esta guerra y esta contienda entre los dos, uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero Nicole como madre es excelente, como lo es Cubero. Yo no lo sentí como una guerra. Bueno, no, pero digo... No, el textual de Mika es... A mí me hace ruido el textual, perdón. Los chicos son los chicos, el problema son los adultos. Y sí. Dice, lo que tenemos que adora. Eso es verdad. Pero sí, es una idea de verdad. No, pero adora contemporánea. No, y hasta se suma. Pero eso es verdad. Porque dice, lo que hacemos mal los adultos se lo trasladamos a los chicos. Es que un chico cuando un chico tiene problemas hay que mirar a la madre y el padre. Pero ningún padre quiere que... Está bien. Un padre y una madre quiere que un hijo sufra. Eso es lo que tenemos que sacar. Nadie dice. No lo dijo eso, Mika. Yo lo escuché hoy a Mika diciendo eso en una nota también. No, no dice. Y hoy da a entender lo mismo. No, no dice. Yo lo que vi acá dijo lo que acá está contando. No le he hecho la culpa a nadie. No le he hecho la culpa a nadie. O sea, está diciendo eso. Que si el día de mañana yo me separo, no quisiera que mi hijo pase por eso. Porque los chicos son chicos y tienen que vivir problemas de chicos. El problema son los adultos. Creo que el tema es que hay cosas que se las puede ahorrar. Me parece que la discusión que entablamos, creo que hay detalles. Con todo lo buena que es y cómo acompaña y cómo la cría también. Porque está muchas horas con Indiana. Es que hay como frases que se podría ahorrar. Es eso nada más, me parece. Con todo lo amorosa y buena que es. Me parece que hay momentos donde... Bueno, nosotros también la vamos a buscar. Bueno, está perfecto. Así que me parece que en este caso lo que dijo es un buen médico. Está bien, pero la boca la abre ella. Pero uno me dice palabras. Sí, para mí fue un notón. Gracias a Mika Biciconti y a Cubero que siempre tienen buena predisposición para hablar con la prensa. Al cual. Y nada, esto simplemente tiene que ver, como lo dice ella bien claro, ¿no? El problema acá son los adultos. Vamos con Pampito porque preocupación por El Negro Oro. Sí, vos sabés que ayer a la madrugada El Negro Oro agarró su cuenta de Instagram y empezó a publicar unos mensajes bastante extraños, ¿no? Donde se le notaba una tristeza bastante profunda. No sé si Pablo ahí los tiene para leer. Hizo dos posteos por separado. Este fue el primero y el más largo, Pablo. No sé si lo lees. Y dice... Siento o sé que el final se acerca y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñé. Gracias por hacerme feliz. Y después agregó Dios, si es que hay Dios, salva mi alma, si es que tengo alma. No fue la madrugada, ayer fue la madrugada de hoy. Publicó hace más o menos, no sé, 14 horas que publicó esto. Yo creo que llamó la atención también, Pampo, perdón, porque el final que tuvo acá en Argentina con el programa... ¿Qué te dije? ¿No? Me parece que también se puede haber sumado esa tristeza. Y puede ser también esta cosa de la vuelta a la tele. Él estaba muy ilusionado con que le habían prometido los fines de semana hacer su programa. La verdad que él no terminó cumpliendo con el pedido que le había hecho al canal, porque quedó una semana sin el reemplazo de él, que se fue. Sí, porque en medio apareció la polémica. Claro, la polémica con sí. Se quedó desvalorizado. Cuando vos sos una figura como el negro González Oro, que te estén bastardeando y que, más allá de Cintia, sea quien sea, que te estén bastardeando y entrar en todo eso, él no estaba acostumbrado a esto. Nunca le gustó y la verdad que no es la mejor despedida de la tele. No, pero yo no creo que tenga que ver con la tele este postre. No, seguro que no. No, porque más a él no creo que suma algo que no sabemos para mí. Tengo un audio donde, a ver, nosotros hoy le mandamos un mensaje, la agarré a Carmen, y le digo, a ver, mandale un audio desde mi celular, porque a Carmen le iba a dar más ola que a mí, le digo la verdad, y contestó un audio, ahora si quieren se los paso, donde él cuenta realmente lo que está pasando y aclara justamente eso, no tiene que ver con ninguna pelea con nadie, sino con un tema de salud. A ver, dura un minuto, pero lo pongo. Hola, Seba, gracias por enviarme el mensaje de Carmen. Decirle que fue muy bien, que ayer la pasé mal, pero fue un ataque de angustia muy fuerte, que hizo que se paralizara la mitad del cuerpo izquierdo, que duró, no sé, un rato. Vino el médico, me dijo que era simplemente angustia, no sé por qué me angustié, porque estaba bien, estaba viendo la serie, pero dormí perfecto, me levanté perfecto, estoy bien. Tiene que ver los años, el azúcar, la diabetes, todo tiene que ver con todo. Así que la angustia calculo que vino por ahí, porque en verdad no discutí con nadie, no pasó nada, nada, absolutamente nada. Pero la angustia es como los mocos, aparecen o no aparecen. Así que gracias, mandale un beso a Carmen, te mando un beso grande, aquí tenés mi voz, que no es la mejor del mundo porque recién me acabo de levantar, pero nada. Gracias por tu preocupación. Y a vos, Seba, un beso. Pero una angustia bastante fuerte, porque pensó que iba a morir. Sí, porque él está muy preocupado con el tema de la diabetes, desde que se la diagnosticaron. Obviamente siempre fue un tipo sano, muy fuerte. Y es que es una enfermedad silenciosa. Claro, entonces eso se le sumó, imagínate, estar viendo una serie, que es sufrir una parálisis en tu cuerpo de repente, por más que enseguida se le pasó, pero evidentemente, y aparte él, realmente lo que dice el país le preocupa. Sí, porque habla de todo esto. Vos trabajaste con él. Yo trabajaste con él. Pero vive en Uruguay. Por eso te digo, para mí no es algo profesional lo que le pasa. Personal. Para mí es algo personal. Y yo creo que está, es hipocondríaco también un poco. Sí. Me parece que se asustó. Claro. Yo lo vi muy delgado cuando vino acá. La diabetes, Marce, claro. Sí, sí. Y me parece que está paranoico con eso. No sé cómo está efectivamente, si está en pareja o no. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque otros postulados, el posteo parecido a este, muchas veces tuvo que ver con la cuestión sentimental. ¿Se acuerdan cuando tuvo alguna que otra compañera? Claro. Que se alejaron, que hubo inconvenientes. Él es muy de subir a redes también. Y ahí subía todo eso. Cuando tuvo una estafa terrible, no la del hermano, otra que tuvo. Y lo subió también. También lo subió a redes. Él es muy de comunicar. No, pero parece un mensaje de despedida. Eso era lo fuerte. Que vos leías esto a la madrugada. Pide amor, pide atención. Sí, quiere volver a trabajar. Yo sé que quiere volver a trabajar. Yo de la mañana también le pregunté. Y bueno, me dijeron esto, ataque de angustia, lo mismo que te dijo. Bueno, tiene la oferta de Radio Continental. Está en Radio Continental, que tiene la oferta para ser gerente artístico. Y está muy ilusionado con la televisión. Por eso va a traer toda la radio. Bueno, es que él le habían prometido esto. Perfecto. Sábados y domingos de la mañana. ¿Y qué pasó con esto? Y bueno, no sé, quedó hasta en baile. Bueno, le mandamos un beso al Negro Oro. Que la verdad que, nada, cuando estuvo acá en Canal 13 lo hacía muy bien. Y lo hizo bien, chico. Muy bien. Lo hizo muy bien. Espectacular. Fue bien, rey. La verdad que sí. Muy, muy buen profesional. Así que, negro, ojalá que vuelva. Fuerza. ¿Vamos a hacer los looks del Bailando? ¡Ay, por favor! ¡Vamos! Que nos queremos divertir un montón. Porque llegó él. Le quiero agradecer también a Coco Fernández, que autorizó que venga. Me dejó salir tipo elegante un ratito. Andá. Andá, votar y volver. Cuando voté, volver. Obviamente. Bueno, primero, expectativa. ¿Era una boda? Había mucha gente de negro. Se pareció una boda. ¿Viste? Había una boda y mucho traje, mucha gente de negro. La que fue un negro, para mí, se equivocaron un poquito. Porque se parece mucho a la etapa de los personajes del año. Es ir a lo seguro y de negro. Entonces, la idea no es que aparezcan solo cabecitas. Y después algunas se convirtieron en su propio meme. Las vieron. Como instalaciones. A ver, ¿con quién vamos a empezar? A ver, tenemos la número uno. A ver, empezamos con Marcelo, claro. Él. Bueno, es el gran anfitrión, por lo tanto, él es el único que corresponde. No sé si corresponde, pero que esté de black tie, lo cumple a rajatabla. Está perfecto así. Y estrenando color. Me gusta más ceniza a mí, más que blanco. Me gusta más ceniza. Se va a preocupar mucho por mi opinión. Pero igual, a mí, me gusta más ceniza. Igual, para mí, el hombre no falla con este clásico, ¿no? No. Con un ambo, con moño negro. Para mí, siempre queda bien. No hay margen de error. Y además, es el maestro de ceremonias. Es el que todos están esperando. Yo lo que pienso es, con todos los demás, ¿no? Están esperando. Dan desde que nacen. Miran la televisión, dice yo, quiero ir al bailando, quiero ir al bailando. Ni la papilla quieren. Quieren ir al bailando. Y después van y van como fueron. Sí, sí, sí. Es el problema. Bueno, entonces, bueno, Marcelo, aprobadísimo. Está bien. No hay margen de error. Ustedes entiendan que esto, para mucha gente, es casi un desfile. Claro, tal cual. Porque son sus artistas, los ven ahí. Entonces, les divierta, no sé, como ven a Juli Pollo, como ven a esa, como ven al otro. Sí, sí. Dicen, así quiero. No, la gente lo está esperando y claramente ayer lo demostró. Pampita, a verla, una de las jurados. La mejor de la noche. Hermosa. La más linda. No te atrevas a criticar. Me da que cita, ¿no? Está disfrazada de Ángel de Brito. ¿Esto qué es? Esto es... Me parece que es Monofunco. Es de la cracita. Ah, ¿no es de cita? Yo estoy seguro que es Monofunco. Pero... ¿Está hermosa o no? Está divina. Me parece que es una silueta. Yo creo un poquito que ella quiso ir clásica y elegante. Claro. Porque sabía. Casi creativa. Porque sabía. Y además, porque sabe del circo de que se trata. Y además yo creo que hoy ella va camino a otra imagen, ¿no? Sí. También... Igual Pampa para mí siempre es acertada, ¿no? Es impecable. Ese es un súper peinado muy recomendable para todas. Sí. Porque me parece que seguís mostrando que lo tenés largo, das un poquito de color. A mí le dieron a la buclera así las... Por favor, hay que prohibirle la buclera a los peluqueros. Le tienen que prohibir. Por lo menos por tres meses. No saquen... Guarden eso, carajos. No, no, no. Tremendo. Porque esto tiene que ver con el calentamiento global. Sí, tal cual. Muchas gran hermanos están metidas en el tema del calentamiento global. Vamos con la One. La One se puso pluma. Ya me gustó. Hizo dos looks. Ah, hizo dos. Así entró y después se puso otro que era todo pluma. Claro, no entendía el look de las plumas. Me encanta esto. Me gusta igual que no lo entiendas. Quiero decir una cosa. Creo que ella, si no hubiera existido la palabra meme, ella la hubiera inventado. Es su meme. Ella podría ser un sticker. Nació para ser un sticker. Sí, me parece que ella decidió matar Lourdes Panche. Hoy es el cumpleaños. Le mandamos un beso a la casanca y dice el cumpleaños. Vamos a la One. De la One. Y es pionera en tantas cosas. Bueno, ella se convirtió en stickers. ¿Y eso te gusta a vos, Fabián, que sos tan crítico de la moda? ¿Ese look de Moria te gusta? No voy a decir la frase de ella es Moria, pero todo cambió pospandemia. Porque si hemos promovido que después de la pandemia la gente iba a salir vestida de astronauta, de Bob la Exploradora. De Dora. De lo que es de Dora también. O de Bob Esponja. Da todo lo mismo. Porque esa fue la idea. Y la verdad que ella es un registro de imágenes. Ella demuestra que es funcionar al show. Siempre que es funcional. Porque además de toda esa plaga de 25, no sé cuántas personas, cuando se dan todas con caritas negras tratando de salir de eso. ¿Para qué vine de negro? Cogoteando. Este era un sticker. Moria demuestra. Puse ahí. Es más, Lourdes Sánchez se ha querido descomponer cuando vio este color. Para por acá. Porque veías que la ibas a pegar con un tono y vas. Y la otra estaba adelante encima. Lo supera claramente. Ahora vamos con Flor Viña. A ti tiene maquillaje hasta teatral. Viene. Flor Viña. Yo de verdad, nunca pensé que iba a decir esto. Es un acierto el color. Y está muy bien lo que se puso. Porque me tomé la molestia. Es rara. De ir a... Primero que volvieron los 2000. O sea que hemos visto a Shakira en peores situaciones. Ustedes son todos muy chiquititos, pero no saben, Shakira, las cosas que nos ponían. Monstra era. Pero ella... Necesito las explicaciones de por qué está muy bien esto. Bueno, hay algo que tiene que ver con esta cosa. Porque otra dirías esos trapos que cuelgan. Mira, por el color. Por el color. Primero por el color. De cómo la hemos visto, siempre una piel limpia, bien clara, sin ningún artículo. O sea, se lee rápido qué es su cara y qué es ella. Eso está muy bien. Ah, muy bien. Segundo, hay que mostrar un poco de piel, no estar escondida en furrón negro, ni en vestido negro, ni llenas de glitter, ni purpurina al borde de la intoxicación. Y segundo, porque las partes del cuerpo que se ven, se ven bien. Y si después mirás toda la foto, ella se ve. Se ve ya por el color. Y el jeans... A mí me gusta, a mí me gusta... Y es también más porque hay algo en moda circular. Yo soy fanática, perdón. Y hay algo del reciclaje. Eso me gusta. ¿Puedo hacer chupamedia? Aguérdame un segundo. Yo soy fanática de la moda circular. Me gusta, me parece que es lo que viene. Esto lo has mostrado, promovido, hechos faldas. Por eso, yo creo que le falta diseño, simplemente. Me parece que es simplemente colgarte una tela o agujerar un pantalón para pasar la cabeza. No creo que sea suficiente. Para mí, me encanta la intención. Me gusta la intención, pero para mí no está logrado. Lo destrozaste, Flor. No está logrado, no está logrado. Digo, yo vine acá con cosas hechas de jeans. Sí, por eso te digo. Me parece que le falta diseño. Porque cuando Flor lo hacía, hubo algunos pioneros, JT, ¿te acuerdas? Hubo muchos que promovieron este estilo desde hace mucho tiempo. Bueno, esto, en tal caso, esto no es responsabilidad de ella, es quien lo hace. Claro. Parece más como un trabajo práctico de una alumna, pero igual a mí me parece que por colores estuvo muy bien. Muy bien de make-up. La hemos visto peor. Tenemos a Lourdes Sánchez, también, que se va a sumar al debate de los looks. Hola, Lourdes. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Mucho que la acabo. Hola, Lourdes. Hola, Lourdes. Contame, ¿qué opinás del look de Flor Viña? Y para mí fue ella, ahora con toda esta onda de cantante que tiene. Es un look, tipo, pérfana. MTV. Esa en general siempre son desaciertos. Es videoclip. Es uno tras otro. Ha arruinado tapa de los personajes el año, pues se fue con un vestido de 200 metros de tul, que no dejaba ordenar a las demás personas. Sí. No, no es lo tuyo. Si vos la venís siguiendo, es como que va por ese lado, ¿no? De look muy videoclip. Ok. Bueno, maquillaje soberbio. La verdad que no sé quién lo maquilló, se le va a ir impecable. A ver, Coti. Qué bella que es, Coti. Me gusta que vemos que tiene los pies hechos. Eso ya me gusta. Mira el make-up divino. Bien. ¿Este no era el vestido de Jessica Sirio? ¡El Jessica Sirio! El vestido que usó Jessica para los Martín Fierro, ¿no? No, me voy a circular. Mirá. ¿En dónde lo usó Jessica? En los Martín Fierro de ahora. Eso que no estuve, yo en Mirá me acuerdo. Porque me faltó ver cómo terminaba y... No sé de quién es. Yo solo creo que tú nunca has explicado acá. ¿Pupetete? Pupetete. Ay, me encanta. Pupetete. Escúchame, lindo. Los Pupetete tienen una muy buena energía. Son buenas ganas. Sí, son un amor. Me gusta esta lectura. Insisto con lo mismo. A mí me parece que fue un gran error todas las que fueron de negro porque se... Mirá, ahí están. Ahí está, mi amor. Ahí lo tenés. Pero está bien que un vestido tan caliente que fue tan fotografiado se vuelva a utilizar. Yo ni me acuerdo. No sé, preguno. Perdón, no es de... Ah, bueno, perdón. No, tenemos el duño de la verdad, ¿eh? Una diseñadora, Marian Saud. Ah, Marian Saud. Ah, Marian Saud. Buena, Marian. Conocemos esta. Sí, sí, sí. Igual todo se remite. Todo es el duro. Bueno, lo vio en Perchero, dijo, me lo pongo. Le quedó, entro, me gustó, ya está. Divino. Es un duro con una gran ventaja. Sí. Linda, joven. Exacto. Es monísima. A ver el conejo. A ver el conejo. Uy, este, prepárate, Fabián. Ay, pobre conejo. Qué bueno que los tiradores también son rosas, ¿no? Chirolita, parece. Ahí están los Chippendales, ¿no? Está haciendo un musical. En la costa, pobre. En la costa, pobre. En la costa de verano con poco presupuesto. Ay, no. Ok. No, no, no. A flojar con las indirectas. Porque yo soy de la costa. ¿Qué? ¿En la campana, deciden? En la campana, tipo así. No, no, en Rivadavia, porque yo no veo plata. En Rivadavia, repartiendo panféos. Al trencito de la alegría, aplica. Sí, podría ser. Ay, pero es buena onda. A veces es importante. Pero bueno, estamos jugando el lujo. Es importante más, a veces. Él es el miembro de la Cruz Roja. Porque es una pobreza digna. Un ser humano, monaguillo como yo el chiquito, pero igual está feo. Punto. A ver, Luz de Sánchez. Ay, Luz, qué lindo. A ver. Yo creo que esta está perfecta hasta que Moria fue con el mismo color. Ah, para, era un color muy que se viene usando por todo ese color de la Barbie. Yo dudé en el color. El magenta. Sí. Igual a vos, te queda mejor y hubiera quedado mejor verde o azul. No se podía ninguno de los dos colores. Claro, no, más claro. Ni verde, ni azul, ni blanco. Ah, y entonces la que vimos recién. ¿Qué pasó con el azul? ¿Cuál? Y bueno, no cumplió las... Florvinia. Florvinia. Era celeste, te va a decir. Es denin. Era celeste. Ah, azul oscuro. Más denin. No, rojo sí, rojo sí. Pero los chicos de Pupete Té, que fueron los diseñadores, me hicieron en este color y en negro. Pero yo me diría que muchos iban de negro y digo, no, vamos con un color más arriba, por lo menos para destacarme entre todos. Sí, sí, sí. Y la pluma que es tendencia absoluta. La pluma sí, ese es el toque. Bueno, ustedes subieron el mío acá. Era a la jaula. ¿Lo subimos? Sí, el de Barbie. El de look. Sí, sí, sí. Me encanta. No, digo eso nada más. Sí. Hubiera sido un 10 si Moria no iba a destacar. Pero divino el make-up, divino el make-up y el pelo también se te veía. Y Chris, divinas. Lo que hay que hacer es suspender, Guido, todos los bailarines, suspender el sol de Hagan Más. A ver. No se pierdan. Guido. Guido. Ahí, el Clash. Ganado con honra. Todo con honra. A ver. ¿Quién es esta cosa, Pato Prada? ¿Viste? Bueno. Es muy puro. Sí, puro. La bura, la bura, la bura. La bura sola y a sombra. Lo vigió Pucheta. Hago de todo. Lo menos que puedo tener son unos zapatos. Qué lindo. Este menos para la barca. No para la barca, sino para los zapatos. A eso decidí trabajar. No, prefiero las expensas al desorden, pero un dato que queda. Contame. Las expensas van y vienen. A ver. Quiero agradecer a Pucheta y a Fabián Paz, que fueron unos genios. Dos genios. Pucheta y Paz. Me gusta que haya match en la pared. Quedaba mucho mejor junto que solo. Quedaba así, quedaba muy lindo. Muy lindo. No importa poco lo que dice. A mí lo único que no me gustó fue el peinado. No me gustó, con ese pelo como húmedo. Igual y con esto es impecable. Pero ahora como ella me dice que azul, ya me gusta. Porque Guido tiene ganas de vivir, se nota siempre. Él es gánico. Él es más feliz de la fiesta. Mirá lo que me hace esta chocho. Primero tiene dientes naturales. Tiene dientes naturales. Ah, eso es importante. Pero aparte, primer bailando. Primera fiesta como participante. Lo que van todos. Claro. La cara de Milley después de las 12 de la noche. Es desgraciado. Es como que está como en esta, si lo entendés, es Milley ahí, te juro. Mirá lo que es la alegría de vivir. Y ella es tan hermosa. Y bailarina es lo más. Es mona, elegante. Me gusta. Tremendo look, Guido. Para mí de los hombres es uno de los mejores. Muy lindo. Ay, gracias. Porque le pusiste onda. A ver el siguiente. Gris y negro. Gris y azul. Gracias. Charlotte. A ver. ¿Por qué? No, la pregunta es por qué. Bueno, hablando de buclera caliente. Sí. Pero ella, un tono menos, no tan oscuro, le quedaría muy bien. Ella está por la canal. Qué linda piel que tiene. ¿Por qué? Me parece que hubiera sido mejor al revés que el blanco, que el color. Ah, claro. Que esté arriba, lo claro esté arriba. Sí. Y lo oscuro, hacia abajo. Estaba muy contenta, Charlotte. Estaba media como la búfala. Estaba copete también. Estaba copete, Charlotte. Escuchame. Estaba muy divertida. Es la única forma que se espera en este momento. Divina, divina, Charlotte. Muy linda. ¿No? No sé si me convence igual la falda. La falda. Estaba muy linda. Ay. Camihón. Camihón. Una reina. A ver. Ay, Dios. Mirá cómo está. Es la vengadora. Llegó, viste, como diciendo. Hola, maldita. Hola, Bracho. Claro, mirá. Ay, lo que habrás. No, 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 Luis. Victoria Beckham. Claro. Que cerró con Messi. Me gusta. Pero bueno, es lo que vos decís. El negro, mirá cómo en la foto ni se luce. No. Se nota que hay mucho trabajo. Me parece que es un género. Parece que es velvet, ¿no? O velour. Es de pucheta por el... No, es de pupete té. Ah, es de pupete té. Sí, es divina. Ay, como cosieron las pupete té. Igual a las pupete té le das algo en 14 años. Me encanta. Muy bien, aprobadísimo. Aparte, seguramente lo que tenía era una joya. La haja, collar, eso, brillante, latino. Se nota muy, muy... Chocha. Entera. 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 Uy, Holter, no la boliche. Yo creo el mozo del lugar. Los tres mosqueteros, ¿qué pasa? Al boliche se fue. A ver. Auténtico holder. Hasta como... Ya volvió a hablar como en Gran Armando. ¿Tenían que cambiar? Ok. Esos son muy amantes. Esas camisas de tela arrugada, no me sale el nombre. No. De Bambula. 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 Bambula, pero no para una gana. Bambulaero. 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 Se le rompió la parte del cabello roto, sin la corbata. Mirá. Todo arrugado. Y el sol que tomó. Porque es lino, como un lino, ¿no? Igual me sorprendió la buena onda. Fierro. 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 Yo saben que le tengo mucha fe a Holger para el bailar. Estaba recopado. Pero chicos, baila espantoso, ¿no lo vieron? Pero estaba muy copado, muy buena onda, hablaba. Pero viste que le gusta a los que bailan mal. Bueno. A ver, continuemos. Otro más. A ver, a ver quién más. Uy, la farro, prepárate. Preparate porque estaba, Dios me dice. Y ropa interior, farro. Lo vuelve a repetir. Y sin ropa interior. Y sin ropa interior. Bien fogón era para ti. Pero mirala, mirala. El zapatito, moda circular. ¿Qué? No, es un zapatito que hemos visto por siempre. Por siempre, o sea. ¿Vos qué decís, sandalia? Está siendo muy cuidadoso. Tapa de puerta de vedette. No, porque estamos al aire. Es como la caula de un baño. La caula de estamos en baño. La farro es como Moria. Es ella. No se copia de nadie. Sí, con la caula de un baño. Ella vino una vez a la caula de la moda. Le hemos cambiado el look. Quedó divina. Le pusimos un smoking blanco. ¿Sabés lo que me da? Que seguramente van a pensar lo mismo. La turgencia de ese cuerpo. Porque vos decís, parece que es de cascote. Viste que vos la mirás a ella y pensás que es todo, viste, de... Es una cosa increíble. Tremendo. Los tanques de pato vulgo. Terminé. Está igual. Está igual. Vos decís. Tonificada. Si tengo que cuidar la frontera, yo la mando a la parro. ¿No? Te juro. Ella recupera a la madrina. Obvio. Es como el Irizar, ¿no? Tremenda. Terminé. A ver, Milet, que es mi amiga peruana, Milet. Es la Barbie. Es la Barbie. La Barbie. La Barbie. Ay, me encanta. Mirá que mona Milet. Sí, ella me dio caminando, ¿no? Milet. Milet de Claudiarse. Milet de Claudiarse. Me parece que es un... La señora, la madrina de la boda. No, me parece... La madre. La madre de Milet. Marta. Muy linda la señora. Escuchá, hermosa. Sí, pero es... Tranquila, Milet. Es de boda, así que es un cumpleaños. Porque ella no hace un problema ella, pero ni para la dama de honor. ¿Cómo nos calló y lavaste la boca con la bandina? Mirá, me encanta a mí. A mí también me gusta. Cuando vino acá dijo, no es por defenderla, pero dijo que había tenido un problema con su vestido. Con el vestido. Es verdad. Es mi intención. Deció a Claudiarse, que la salvó de alguna manera. Me gusta que la madre la vaya, la cuide de cerca, porque viste, acá nunca sabés. La contabla. ¿Viste? Mirá cómo mira la madre. Es como las malas de la novela mexicana. Es verdad, es verdad. Tiene todo el look. Chicos, hay tres madres que van a hacer noticia. ¿Quién? La madre de Milet, Perú. La madre de Camila Holmes, a Tentipiatic. Ah, la vi, me la crucé en un baño en Bagatel, amor, imagínate. Partiendo de esa base. En Bagatel me la encontré. La madre de Guido Záfora, la madre de Guido Záfora también. Ustedes no conocen a mi mamá. No, yo la conozco. Es la primera. Creo que la encuentren en Bagatel. Me gusta, ¿sabés qué me gusta de Milet? También el make-up. El make-up y el peinado. Mirá qué cosa sutil, ¿no? Me encanta, la verdad. Me gusta, muy linda. Y ahora nos vamos a Tartu, que es nuestro compañero del canal. No llegó ni a finalista de Miss Algo. ¡Ay, qué malo! Uy, 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 uy. Pasó de Gavilanes. ¿No se puso este señor? Es Miguel Brown, ¿no? Claro. Sí, pasado de piebre. ¿Qué haces duelo? Buscado, me ha dado de buscado. Me gusta que le haya puesto onda Tartu. Siempre llama la atención. Sí, está bien. Creo que está en la edad justa donde la curiosidad con la moda le está tocando la puerta. Ah, pensaba que otra cosa. Ay, qué fuerte. Viste que... Está curioso. No, viste, porque era una mirada que sostenía la cámara. Es verdad, desafiante. En un momento se intimidó. Tomando un giro. Ay, escúchame, bueno, ¿este fue el último? ¿Qué? Con todos los que habían. Los pornos no me los pusieron. Sí, claro. ¿Qué quiero conocer en los pornos? Los strippers. ¿Alguno a ver dentro de eso? Porque la verdad que me había calentado ya. A ver. Ay, bueno, pero se parece como que de lástima. Ay, Sabrina estaba divina, ¿eh? Sí, Sabrina. Bueno, pero buscame a Lía en este... Ya que linda, Sabrina. Ah, muy linda. La harina. Pero para ella fue ubicada porque ella no pertenece al Bailando. Ella es panelista del debate. Entonces, me parece que fue ubicada. No va a ir de un vestidazo si no es protagonista de la noche. ¿No? No. ¿Sabes qué? Pensé que era ver ojera a ella en un momento. Era la desparecida. Y además ya tuvo ver ojera este vestido. Y a Nachman y a Arna. Claro. Y a Ian, que fue novio de Charlotte, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo a ese lo he perseguido. Don Carlos Paz, mira. Me hiciste, me iluminé. Ojo con la piel porque... No, perdón. Ay, chicos, no los conozco. ¿Quiénes son? Es el novio de... Vino acá, te lo ves que lloró. Ay, no. Ah, es que lloró acá que se había enterado algo. No me acuerdo qué. Bueno, él... Ay, no lo reconocí, perdón. Él era el que gritaba, Flor. Está más rubio. Estuvo preso él, ¿no? Él era el que gritaba para que lo ponen. No llegó. Bueno, ella es irlandesa. Igual, ella tiene pestañitas más grandes que él. Y la base de él es mejor que la de ella. Me encanta. Bueno, un disgusto. Decime qué va a haber en la jaula de la moda hoy para que te veamos todos. Estamos a las 19 horas. Estamos a dieta líquida y porque lo único que queremos es destruirlos a todos ellos. Ay, no. Es su único deseo. Hay chicos que nacieron y decían yo quiero ir bailando, yo quiero estar bailando. Bueno, ¿y cómo? Lo lograron. Así. Un fuerte aplauso para Fabián Medina Flores. Nos vemos, Paz. Un placer verlo. Qué lindo que hayas estado acá. Por favor, bienvenida. Ahora sí, a Lourdes Sánchez. Bienvenida, Lourdes. Quiero empezar porque, bueno, Polino te quiere jubilar. No sé por qué. Es muy joven ella. Siempre. Sí, bueno. Yo digo... Abuela. Ya me tratan de vista ya, a ese nivel. No, no. Una niña, nena. Pero Farro me decía ayer que lo que le pasaba y hasta el bicho Gómez, llegar y encontrarse con una nueva generación era fuerte. Muchos chicos jóvenes, muchos nuevos, que no conocían. Y eso también es como decir, che, ¿qué estamos haciendo? No. A mí no me pasó ni una experiencia. Toda esa gente. Claro. La vida no me pasó ni cerca eso. Claro. Eso es sentirme como vieja. Es decir, yo no puedo hacer lo mismo que hacen los chicos, los jóvenes. Yo estuve en ese lugar a los 22 años, pero... Esto no es lo que hacía Suar cuando hacía Gasolero, cuando hacía las novelas, que mezclaba los de ayer, los de hoy. No, por supuesto. No, es eso. Esa es buenísima. A mí me encanta que haya de todo. Da la posibilidad para todo el mundo. Estuvo Paddy Jones, no sé si se acuerdan. Igual estás muy buena. Y yo creo que está buenísimo que haya camadas nuevas. Estás muy buena con Polino vos, eh. Estoy muy buena con Polino. Sí, estás muy buena, porque es un jurado. No, Polino, Polino, se hace el picante ahí. Pero nosotros somos amigos. Hicimos temporada, lo adoro. En pista le vas a contestar. Sé que es amigo y después hablamos y nos reímos de lo que decimos uno del otro. Somos todos tan hipócritos en este marido. Pero no, pero eso que dicen de hoy, de nuevo, cuántos años, jubilate. Lo vengo escuchando de muchos y de muchos programas. La verdad, a mí me gusta. Lo mismo que te dicen cuando necesitan de los vintage. Necesitan que baile bien, perdón. Porque tenés un holder, lo pongo de ejemplo por la bambula que me acordé, quedé pasmada, que no baila. Y a mí me gusta ver a Lourdes Sánchez, que es eximia bailarina. Entonces digo, para compensar el show, lo divertido, tiene que haber de todo. Baila bárbaro y sabe que se es juego. Tiene previa, claro. Y se lupa y te conseguiste al mejor bailarín de la Argentina. Nico Villalba. Nico, no, para mí todos son buenos. A uno de los mejores, porque hay muchos. Sí, todos son buenos. Y cada vez vienen más preparados los jóvenes, como decía acá Pablo. Por otro lado, también, vos podés bailar con alguien así, porque no todos pueden bailar a la altura de Nico Villalba. No, bailaron muchas. Bailó Rocío Hirao Díaz, bailaron muchas. Es que Nico empezó en el 2006. Empezó... El 2006 fue el primer bailando de él. Sí, con Rocío, creo que empezó con Rocío Hirao Díaz. Sí, sí, es verdad, ¿no? Igual vos tuviste un tema, te robaron el bailarina. No, yo el primero que propuse fue Nico Villalba, porque es mi profe de Ballroom. Y las chicas, Eugen y Lolo, me dijeron, vamos a hacer un casting, queremos gente nueva. ¡Ay, qué pesado con la gente nueva! Hicieron un casting, enorme el casting, que consiguieron tres nuevos. ¡Di gusto! ¿Qué es lo que consiguieron? ¡Mala sangre! Como la que viviste vos ayer, Laura, también. Bueno, vamos a hablar de la gente nueva, que muchos tienen que ver, por supuesto, con Gran Hermano. Una posibilidad para ellos, difícil, pero bueno, algunos están más entusiasmados que otros. Coti, la verdad, se la vio ayer muy tranquila, hablé con ella, me pareció que... ¿Te amigaste? Sí, totalmente. Estaba peleada. Estaba tratando de dejar atrás todo lo que vivió. Todo. Está muy, muy feliz, pero la que estaba muy angustiada es Romina. ¿Por qué? Romina Uri, porque la enfrentó Coti. Tenemos una nota de qué pasó entre Coti, Romina, todo ayer en la fiesta del bailar. A ver. Después de lo que pasó entre ustedes, ¿nunca más hubo un saludo? Sí, sí, nos saludamos cuando nos vemos. ¿Podemos ser testigos de eso? No. Nosotros hablábamos. Se nota algo tenso entre ustedes. Es que no, no, no. Por ahí no nos hablamos y eso, pero que cada vez que nos vemos nos saludamos. Literalmente, Romy, o sea, no me fijo en lo que hacen ustedes. No te preocupes por eso. ¿Qué? Es que difícil otra vez. Ah, la típica. No, no. Hacéle recordar. Le dijiste como que aparece a propósito que se juntaron justo el día que nos juntamos. Yo que Ari... No, yo no dije eso. Bueno, la típica. La típica. Un asado paralelo. Y a vos te habría molestado. No, no me molestó. Yo a Ari le dije que venga a hacer asado en casa y me dijo, me voy a juntar con los chicos. Y le dije, bueno, dale, Ari, no hay problema. Otro día nos juntamos. Y que estaba mal. Tengo los audios con Ari. Lo dijiste, parece que fue a propósito que se juntaron ese día. Sí, lo dijiste, Romy. Después la buscás y se lo pasás a él. La verdad, no sé qué dice. Ahora sí se puso tensa la nota. Pará, no te vayas. No, no, siempre hace lo mismo, así que dejala. Coti, pero no te vayas. No, no sé. Siempre hace lo mismo, pero ella nunca se acuerda de nada. Así que eso es lo que ella hace. Vaya, vaya, Coti. Que no quiera estar cerca mío, que no se acerque. Pero no tengo por qué estar detrás del culo de nadie. Mamita. Pero Coti, la misma que dijo que iba a estar tranquila. Que dijo, no quiero pelear, estoy muy tranquila. Bueno, se está defendiendo. Para mí Romina le tiene unos celos a Coti. Vivo recién una nota donde, pan, la lleva Wati y primero empieza bien Romina. O sea, en esta reconozcamos que la que le tira la primera daga es Coti. Bueno, pero así llegó a Gran Hermano también. No tiene celos. Romina estaba re caliente después de esto. ¿Por qué? Porque en un momento me la cruzo a Romina, me viene a decir, pero viste lo que me hizo esta. Yo no sabía qué había pasado. Le pregunto a Laura. Laura me contó, me cuenta Wati. Y Romina empezó a decir de todo. Y es verdad que también estaba mejor ubicada Coti que el resto de los Gran Hermano. Vamos a analizar la tapa también. Eso me gusta porque quiero... A vos te colgaron medio... No, yo estaba muy ubicado. ¿Te parece? Sí. Aparte Guido Salto. Guido, eso lo vamos a decir nosotros. A ver, ahora lo vamos a hacer. No, yo te vi la cabecita y te digo, a mí, podrías darnos escalones abajo. Igual, chicos, esta chica le chupó la energía al exnovio. Ay, qué susto. Al conejo. No, no, fíjate, el conejo estaba... No, solo al exnovio. Agradezca. Yo lo que te digo, Romina no se la esperaba. No, no, no. Coti sacó el cuchillo, como le dicen la cuchillera. Y lo mismo que hizo en la casa de tu hermano, no. No se la esperaba. Viste, Cotipo, pero ¿quién llegó hasta la final? Romi, no llegó Coti, ¿eh? Bueno, no importa. De gran hermano. Vamos a ver acá. Es más paciente, Romina. Es que se la cobran también todo el tiempo. Mirá la foto. Mirá, Guido, te caía de la tapa, Guido. Ay, yo estaba re contento en mi lugar. ¿Sabés por qué estaba contento? Porque, mirá, te digo por qué. Porque sentía que la segunda fila era la fila de los que ya habían estado. ¿Quién es el que está al lado del tirri? Ahí tendrías que haber estado. El uruguayo. El uruguayo. Pero yo con el lugar, después se muestra en la pista de eso. No es una foto de tal. No, no lo conozco. Eva, Eva, Eva. Eva Varguiela. Bueno, pero Eva Varguiela tiene que mostrar las piernas también porque es una chica y tiene un vestido divino. Sí, pero vos podrías haber ido ahí. Qué machino recontento. ¿Por qué me quieren poner? Yo lo hubiera puesto tirado como Jelinek. Yo tirado ahí. Como la tapa de gente. Estaba todo escrito previamente. Más no sabe cómo fueron vestidos. Estaba todo absolutamente escrito, dónde iba cada uno. ¿Alguien se quejó? Se respetó. ¿Alguien se quejó? No, siempre se quejan. En un momento con Llecito, porque yo estaba alto. ¿Dónde está Llecito? No lo veo. Al lado de Llecito. Yo estaba alto. Se pierde. Entonces yo me decía, me decía, a ver, ¿qué hacemos? Le digo, venía a mi lugar. Baja un poco. No, no, le dije, venía a mi lugar. A mí el lugar, de verdad, me pareció que estaba bien. No me preocupa el lugar, pero sentía que si él tenía que estar más abajo, yo me ponía más abajo. Perdón, perdón. ¿Quién es la que está atrás de Polino? Me mostré en la pista, Guido. ¿Cuál es obvio? La, eh, Lali. Lali. Lali González. Lali estaba divina. Yo lo que siento es que Marcelo, el jurado y Lourdes, y Coqui, un toque, son los únicos que salieron bien. El resto, alguno se agarra la cara, otro mira para otro lado. Bueno, Guido está bien. ¿Es la definitiva? No, no, no. Por eso no es la definitiva. Si es la definitiva. ¿Te preocuparon? Fijate que me llama la atención. ¿Arriba el porno? Ahora arriba está el actor porno, este, y la chica que le sale como algo. Como él quedó tan arriba, tan alejado, empezó a hacer así con la mano y a pegar gritos, lo tuvo que ubicar el chat en un momento y decirle, ¡Cálmate! Claro, Guido, por favor, ¡Cálmate! que le sale como un ángel de la cabeza. Exactamente. Anabel Sanzi también. Una estatua atrás. Claro, una estatua, ¿qué es eso? Una estatua que sale atrás. Sí, bueno, al fondo. Sí, chicos, hay una estatua de adentro. Vamos al momento, al mejor momento de la noche, a uno de los mejores momentos de la noche. ¿Cuál, Tauro? El que esperábamos todos. El reencuentro de Tinelli con Koki. ¡Mmm! ¿Por qué? La frutillita esa. Yo digo, le estampa un beso. ¿Y? No se animó a tanto. No se animó. ¿Y qué le dijo? Algunas se van a animar, alguna o la peruana o la uruguaya, alguna, le va a dar un beso. ¿Vos sigues la calentón, Marcelo? No, no digo eso. Digo que yo, si estuviera en el lugar de esas chicas, le cajás un beso. Capaz que lo hicieron en el otro lado. ¿Toy el primer paso? No haces el primer paso, porque salís en todos lados, mi amor. Claro. Hay que ser inteligente. ¿Vemos la nota? Claro, por favor. ¿Qué ni que lo haga, sino qué ni que lo haga? Hace calor porque hay alguien allá atrás, cerca. Y estamos como, y hace mucho que no lo ve ahí. Va a ser una... Pueden pasar cosas. Y vivir corriendo. ¿Y querés que lo bese ahora? Vamos, llamalo. Queremos ser testigos de ese reencuentro. Mirá para atrás. ¡Cocky! ¡Cocky! Qué hermosa que está, hace años que vi. Estuvimos esperando y estabas dando notas. Está muy nerviosa. No, yo también estoy nerviosa. Mirá, me empecé a trapegar la mano, pero digo, no. Hace 13 años que no lo veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcelo, Marcelo tiene... ¿Cómo le va? Marcelo. ¿Bien? ¿Le vas a decir cosas al oído? No, casi le digo yo algo al oído. ¿No por qué? Para insistir. Pero, que no se escuche. Para. Pero hablando en serio, permiso, ¿te puedo tocar? Sí, podés hacer lo que quieras. Hace 13 años que... ¡Hola! Ten las manos frías. Hola. ¡Ah! ¿Qué viene a ocurrir? ¿Qué? Eso le estabas diciendo. Pero para. Mirá. Pero con la mano. Con la mano. Con la mano, no, con la mano. Eso acá, no. Mira, allá. Pará. ¿Qué va a ser acá? Acá no. ¿Estás soltero? Totalmente soltero. Porque yo no puedo meterme en problemas. ¿Vos estás soltera? Sí. Y yo también. ¿Y en qué problema te meterías vos? Ah, bueno. Y no te voy a dar las frutillas si estás con alguien. Ah, pero no, pará. En la boca, no. Ah. No, porque no, eso, yo te... No, no, en la boca, no vamos a... ¿No te vas a poner vos en la boca? Con la mano. Ah, con la mano, sí, sí, dale. Metela. No, pensé, digo, wow. Pues la otra, sí. Me hablas con los ojos. Con los ojos me encanta. Bueno, ¿podemos cerrar esta nota con un beso? Y en la pista, pues, charlamos. No me digas cosas a los amigos. No digo algo. Adiós nueve, sí, nada. Charlamos. Tengo canciones. Tengo secretos, tengo canciones. No, que traes los dientes más. Sí, sí, porque te voy a... Chao. Sí. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, adiós, Coqui. Coqui va por todo, va por todo. Va por todo. Va por todo. Es organizada cuando lo tiene cerca. Y él toma como una distancia. No, lo que le dijo ayer no tomó ninguna distancia. Porque se le quiere abalanzar para mí. No, con lo que le dijo ayer no tomó ninguna distancia. Pero a mí me preocupa, porque dice que hace un año 2022 que no tiene... Sexo. ¿Hay que creerle? Sí, yo lo creo. ¿Coki? ¿Coki? No, pensaba que Coqui. ¿De Tinelli dijo ayer? Ah, pensaba que Coqui. Por favor, Lourdes sabe bien. Estuvimos juntas. No le creo. Es ariano, así que no, no hay que creerme. Un par de fuego ahí. No, ni ahí. Sí, sí, sí. Esa no es cara de no... De no sexto. Esa piel, esa piel tuvo. Esa piel sí tuvo. Mirá, mirá. A ver. Y anoche no sé. Y esa también está... Ella está... Mejor que nunca. Ella está hermosca. O sea, vos que lo conocés a Marcelo, ¿crees que le gusta un poco Coqui? Sí, para mí le gusta un poco. Es del estilo, es del estilo. Para mí no. Es del estilo. Y lo ves con una relación o con algo, bueno, para pasar el rato y pasarla bien. No, no. Pasar el rato. Sí. Porque si no, ya hubiera sido. Sí, sí. Tal cual. Exacto. Pero me gusta. Esa es la que lo pasa para el segundo plano. Por eso sí queda lindo. Esa estaba divina. Está divina. Sí, está muy bien Isabel. Sí, la verdad. Buena onda estaba. Estaba ahí saludando el mundo. Me encanta. Muy buena onda. Va a todos casi buena onda. Viste que hubo, yo le decía a los chicos, hubo una sinergia linda entre los participantes. Se notaba. Se notaba. Se notaba como buena onda. Se notaba. Sí. Escúchame, Pampo. Hablamos con el jurado, obviamente, y tenemos en esta nota a Pampita y a Polino, que hablan de todo. ¿Querés escuchar, Flor? Sí, por favor. Mirá. Hablamos con Lourdes Sánchez. ¿Qué le pasa a Lourdes Sánchez? Dijo que había que renovar el jurado. Bueno, pero viste, es una chica, una pequeña chiquilina, una pequeña chiquilina, pero la conozco bien. Se sube, se sube, se sube, se sube, hay que bajarla, hay que bajarla, hay que bajarla. Esperemos que sea su último bailando este. ¿Juega con ventaja a Lourdes Sánchez? No, no, no juega con ventaja. Ella quiere ganar el bailando. Yo había propuesto hacer un bailando trucho, fingido, como que ganaba y le dábamos una copa. Así no viene más y nos deja de joder. Con tus compañeros de jurado ya venían hablando. Sí, tenemos el chat, Moria es muy divertida en el chat, siempre te tira algo que te mirás llorando de risa. ¿Algo que se pueda contar? No, todo lo que pasa en ese chat queda en ese chat. Los nuevos, Cammy Holmes, los chicos de Gran Hermano. Es una incógnita, este es un desafío distinto, que no se parece a nada porque no es solo una competencia de Berlín, sino que tenés que tener una buena previa, tenés que generar algo en el público, tenés que conquistar al jurado. Son muchas cosas, es un gran, gran reality de la tradición. ¡Ah, Polino va por más! No, 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 por eso mejor me callo la boca, si no seguís alimentándolo y es una cloaca. Dijo, pensé, yo propuse hacer un bailando trucho, darle un premio de mentira para que se conforme y no vuelva. Te remerecé ganar el bailando, Lourdes, para mí. Yo tampoco quiero ganarlo. No, pero te lo remereces. Es como, bueno, un título, qué sé yo, pero no es mi propósito. Sí, sí, te entiendes. De verdad que no es mi propósito. Pero sos muy buena bailarina. Es de escuela, es de escuela esa. Yo ya con eso se me he pedido. Pero Lourdes, todo el mundo sabe lo que bailes y lo que bailas. Sí, claro. El tema es cuál va a ser tu previa, porque qué va a ser la previa, ¿Poli? Puede ser Polino, yo nunca preparé las previas igual, ¿eh? Como que voy y digo, a ver, por dónde me llevo a Marce. Como el tema de que vos te crees que sos un poco más que el Chato Prada y todo eso. Y un poco más que él también. Y que él. Tal cual. Porque ayer lo veía el Chato Prada haciéndote videíto. ¿Qué es tu community manager el Chato? Sí, es el que me hace todos mis videos. El marido de Filmmaker, chicos. Sí, sí, sí. Con Pampita, ¿cómo quedaron? Aparte, graba muy bien. Parece que tiene un steady cam. Graba muy bien, de verdad. ¿Con Pampita, cómo están? Porque ya, usted, que ella lo reconoce que es rencorosa. Y memoriosa como Poca. La de la ojza de Poca. Memoriosa, lo dijo acá en este programa, que ella dice, yo no voy a juzgar el baile, yo voy a juzgar, depende de la educación de cada participante. Lo dijo acá, con otras palabras. Bueno, ella te puso un cero, ¿te acordás? Sí, un cero. Comenzamos mucho, la verdad que es re buena onda, súper, súper buena onda. ¿Con qué vas a abrir? Con un shape. Ay. Si llego. Es que para mí ese es el... ¿Si llego? Esa es tu arma, la que tenés guardada para mí. Esa es tu as de espada, porque vas a ir, ese va a ser tu fuerte. El baile, porque sabemos que, la verdad que lo que no abunda acá es... Tampoco quiero bailar talento. Hay muchos nuevos para que se peleen, yo de verdad quiero... Y aparte has estado mucho, bueno, con Fede, que también lo hiciste bailar un montón y se bailaba todo, pero digo... Yo siempre acompañé mucho a los famosos, yo estoy con famosos siempre. Acá es tu... O sea, cambia uno para una bailarina bailar con otro bailarina. Sí, sí, es espectacular. Igual hay que ver ahora el estudio nuevo, ¿no? Porque es distinto también eso. Es muy grande. La disposición. Ay, no me lo digas. Vos hiciste igual un bailando con bailarín. Por todas esas clínicas. Con Gabo. Con Gabo, ese la rompieron, ¿eh? Sí, sí, ese llegamos a la semi. Sí, ese fue bueno. Ayer vi un poco del estudio. Ay, no me... Vi un poco del estudio ayer. ¿Ah, sí? Es espectacular el estudio. Vi un poco de la escalera. ¿No te lo mandaron en la escalera? No. Ah, bueno, después te lo paso. ¿Tienes escaleras? Y por el tema de que uno cuando abre, por las pantallas, la pose, los trucos... Después te paso porque de verdad... Es un estudio, dámelo así, diagramamos la coria. Es el mismo estudio donde estaba, donde salió Masterchef Celebrity y Mirta Alegrán. ¿Y el debate dónde va a ser? ¿En el mismo...? Acá. Acá. El debate va a ser acá. Acá. Empieza este fin de semana. Este fin. Ah, este fin de semana. Con Denise y bueno. Atención, el debate es sorpresa. Bueno, Sabrina también. Conduce Denise, con Sabina Roja, Marcela Tauro, Tartu y esto yo. Y lo que quiero decir es que va a haber invitados muy importantes, tanto el sábado a la tarde como el domingo. Domingo. Salimos sábado. ¿Qué va? ¿Después de Secreto Verdadero? Domingo, seis y media. Domingo o la tarde. Antes de Secreto Verdadero. Ay, me encanta. Mándenle el horario, si lo decimos. Me encanta. Bueno, y ayer estuviste con Sabrina y estuviste con Flor Viña. Bueno, Sabri, como cuenta Laura, es parte del debate. Sabri está en su mejor momento. Sí, está muy bien. Quiero estar acá hablando, disfrutando por todo lo que no pude disfrutar cuando estaba en la pista, por todas las cosas, los enfrentamientos. Y con Flor Viña se encontraron actual ex. Se llevan muy bien. ¿Querés ver la nota, Flor? Por favor. Mira. Me encuentro muy particular. Sí, vamos a hablar con Sabri. Sí, mira, gracias. El primer día yo estaba tipo, ay, ¿qué pasará? Y ella me miró a los ojos, me dijo lo mejor, y viste, cuando una persona te lo dice de verdad. Y yo dije, wow, claro. O sea, entiendo todo, ¿entendés? Ahora también es como una gran garantía de todo. Es que Luciano y yo somos familia. O sea, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos. Entonces, siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos. Somos muchos. Todos tienen sus laburos, sus horarios. Pero la idea es, nada, demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien, ¿viste? Y eso está bueno. Y ahora también comparten otra familia, ¿no? La del bailando. Uy, ahora compartimos otra familia, sí. Pero para lo que decía ella es tremendo. Porque una cosa es decirlo acá, no te digo. Otra cosa es hacerlo. Y nos dieron cátedra a todos. Tendrían que dar un masterclass de esto, se llena de guita. Para mí Lu es como un hermano, pero menor. Porque yo a veces lo... Hay cosas que empiezo, Lu, fijate, qué sé yo, pero... ¿Y algunas cosas evitás hablar con él y las hablás con Flor? No, no, porque con Flor no tenemos cotidianidad. Y a mí Lucho siempre me habló muy bien de Sabri y me dijo como, yo quiero que sepas que es una parte muy importante para mí, para siempre, ¿viste? Como muy lindo todo. Así que también eso te lo he dicho en privado y te lo digo acá también. Que sea un éxito el programa. Y que sea un éxito el debate. Por favor, me voy a vengar de todo lo que padecí ahí, menos de ella, porque ella es familia. Ella es familia. No, aparte baila tan genial que no hay forma de nada con Flor. ¿Hay posibilidades de que formes parte del ritmo de A3? Yo con ella no me animo a bailar ni loca. No, chicos, es la uno. Pero mirá qué bien que se lleva. Sí, súper bien. Igual te dijo salsa de A3, no, ni loca, le dijo. Pero es familia, dijo. Son familia, tal cual. Pero dijo que no porque baila bien. Para mí lo va a convencer a Luciano. Es muy buena. Flor es de las otras, de las virtuosas. ¿Puede que lo convence a Luciano? Para mí sí. Me muero. ¿Ya hicieron un videoclip ahí? Sí. ¿Te acuerdas del videoclip? A un paso de la pimpola. Las Barbies todas alrededor. Por eso. ¿Ya hizo eso? A mí se enoja cuando le decís eso. A él no le gusta que le digas eso. Pero hizo eso. Yo un día se lo dije y me digo. Ay, pero te acordás de eso. Y sí, la Barbie. Verlo a Luciano en una vanilla con Barbie colgando. Pero él juega, él juega. Bueno, pero no le gusta mucho. Bueno, a ver. ¿Saben quién baila muy lindo? ¿Quién? La hija de Luciano y Sabrina. Esperanza. Sí, el ritmo de chicos. Esperanza es una bomba. Hace comedia musical. Es divina. Es igual a la madre. Tiene una cara. ¿Quién era el compañero de Flor? Sonny Lazarte. Sonny Lazarte. Que no fue ayer. Ah, que no fue. Que no fue encima. Menos mal que no bailé con él. Es verdad que Johnny Lazarte. Ah, y no me cogí la boca. Sí. Es verdad que Johnny Lazarte está muy agrandadito. No. Nos dijeron eso. Nos dijeron eso. Nos dijeron eso el otro día. El otro día. Estábamos juntos. Sí, sí. A mí me dijeron que está volviendo locos. No sé si es coach. Está pidiendo mucha cosa. A la coach, sí. Con el tema de que quiere como... Como que quiere dirigir en las coreos. Y que pide mucha cosa, nos dijeron. Bueno, pero es bueno. Bueno, pero quizá bueno. Bueno, a mí me dijeron que la coach, como es nueva, como que no estaría entendiendo la dinámica de mí mismo. Ah, bueno. Ves que hay conflicto ahí, ¿eh? Ojo, porque nos dijeron, estábamos con la Tauro. Sí, nos dijeron. Están pidiendo muchas cosas. Estábamos con la Tauro y nos dijeron. Johnny Lazarte está muy agrandado. Pide cosas. Ayer le hicieron un muñeco. Bueno, ganó un bailando. Es uno de los más... Tiene con qué para agrandarse. Vos lo habías pedido. A yo no. A mí me lo pusieron. Porque se había bajado Cando. Y me dijeron, mirá, quedó este equipo sin... Famosos, así que agarralo vos. Lo que decía que nos sorprendimos anoche. Cambia la historia. Yo no lo pedía yo, Johnny. Claro, pero siempre quedó como que lo había pedido. Pero no, yo nunca lo pedí. Yo lo pedí a Nico. Yo siempre pedí a Nico. Y cuando se cae Candetinelli, que no va a estar en el bailando, me dicen, bueno, este equipo quedó sin pareja. Yo los amo, los adoro, son amigos. Bueno, Bairro con ellos. Si son los mejores, ¿cómo no los ibas a agarrar? El que volvió más. Ahora que tengo acá Lourdes, que me acorde, perdón. ¿Puedo contar de la coach que quería contar? Sí, está tranquila, Laura. La búfara está en favor. Esto para poner la paga. Chicos, la conocen más que a Johnny Lazarte. Ay, bueno. ¿Qué cosa? Sí, Jorge. Está diciendo que nadie conoce a Johnny Lazarte. Ese es el gran. Esa es la verdad. Lo que quiero decir es poner la paga a Valeria Archimón. Sí, la Archimón. La Archimón sí es conocida y nos sorprendió anoche. Con Guido, muchísimo. Es verdad. Y a Lourdes. Y a todos, verlas como coach. Sí. Ese es el tema. No, no sabíamos. ¿Y sabés de quién es coach? ¿La jubilaron entonces? De la pareja de los Only Fans. La pareja de... Ah, mirá. De la islandesa Ian Ochtman. ¿Ella no fue coach ya o yo estoy equivocado, Valeria? No, no, no. No, no, la primera vez. Escuchen, uno de los cruces que me parece fueron de los más tensos de la noche tienen que ver con Charlotte Canigia y con Ian. Que él dijo que era su novia. Nunca quedó bien en claro, pero sí. Ah, sí, te acordás. ¿Te acordás que vino y acá lloró? Fue raro. ¿Vos estuviste? Sí, estuvimos ahí. Y Charlotte también fue raro. Fue raro todo. ¿Cómo se convenció? Porque en ese momento no se sabía si estaba de novia con esta chica o no. Y se había peleado si era con Charlotte. Se iba a ir a un cumpleaños, ¿se acuerda de todo eso? Bueno, y ayer se volvieron a cruzar. Aparte, él tiene mucha historia. Él estuvo preso. De todo le pasó a este chico. Y ayer anduvo buscando pareja para hacer trío para su plataforma. Ah, perdón. Ah, no salsa. No, no, no. Para interrumpir. Prerecieron a Pompa, a Noelia Pompa. Porque era una fiesta negra. Prerecieron a Valeria El Chimó también. Pero que en la cara iban y le decían, hola, te gustaría hacer. Se ponían a hablar y como todos le preguntaban, ¿qué es esto de vender contenido erótico? Y ahí entra. Ahora, todo el mundo sabe que esto es el control de contenido erótico. No te vengas porque no saben ahora. Se van a llenar dólares, queridos. Se van a bailar, porque van a vender video a lo loco. Creo que vinieron a eso. Creo que vinieron a hacer material este. Van a vender video a lo loco. A ver, ¿podemos ver la nota, por favor? ¿Sabés el significado de la palabra quilombo? ¿Qué es lo que te dice? 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 ¿Qué es lo que te dice a alguno de los participantes, a una participante en particular? No, 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 no. ¿Nos sabes a Charlotte de ex-begnes? Es muy belleza. Vine en persona, es muy bonita. ¿La vas a saludar? No, no, pero... ¿Ustedes dicen oye? Claro, claro. Es como pasado pisado. No, pasado pisado. Están allá arriba de todo. Ah, está. Bueno, sí, no, está todo bien, ya está. Pero lo evitás. Obvio. Ya está. Sí. Ella no lo quiere ni nombrar. No. Y le va a servir mucho, tiene que ir para la previa a esta pareja. Sí. Acordá que lo que le digo. Sí. Además, tú en un momento... Le va a servir mucho a ellos, le va a servir, van a... Facturar. Claro. Ya con que digan el usuario, claro. Claro, vengan que le vendemos nada en ponerme uno. Ayer, Noelia Pompa estuvo a esto, firmó ya el papel y a hacerlo. ¿Pero es que era un contenido erótico? Sí, le preguntó todo el tiempo cómo pagan y cómo es. Y por ahí lo hace. Y el material se va a ver acá o se va a ver. Bueno, tributo, ¿dónde se saca? Para mí lo va a hacer. ¿Dónde lo re puede hacer? Bueno, la verdad, no lo sé, pero seguramente va a ser una de las parejas más esperadas del bailando, como la tuya, Lu. Escuchame una cosa, bueno, ¿estás contenta? Estoy muy feliz. Volvés con todo. Muy feliz, muy feliz, la verdad. Y porque es tu ámbito, el baile. Me encanta bailar y nada, esto que se vivió ayer en la foto, estuvo buenísimo. Sí, sí, mirá que pasé por muchas fiestas esas del bailando y esta fue, creo que la mejor de todas. Muchos chicos de la producción decían lo mismo. Sí, sí, sí. Hay muchas ganas. Sí, estamos todos muy felices y hay mucha expectativa, bueno, a estar acá en América de nuevo. La verdad que, nada, feliz. Es un placer. A disfrutarlo. Fuerte el aplauso para Lourdes Lanche, que pasó por el espectáculo. Vamos a estar esperando, ansiosos, el bailando 2023. Este domingo, este fin de semana, el sábado, empieza el debate junto a Denise Dumas. Ahora vamos a cambiar de tema completamente y vamos a meternos con el tema, con el divorcio de Callejón. Porque parece que se complicaron las cosas, Karina. Así es, las cosas no están muy bien, hace dos días nada más fue el cumpleaños de la nena. Yo conté que había alguna posibilidad de que Fernanda estuviese un poco arrepentida de la denuncia de violencia que puso sobre Ricky Idioto. No lo sabemos, son cosas que me han contado gente allegada, pero sí, la verdad que es una situación tensa, cruces, te pido una cosa, no te la doy. Ricky Idioto, que bueno, él dice que paga muchas más cosas de las que le corresponde. Porque, no sé, es algo que recién empieza, tenemos la abogada. Tenemos a la abogada en comunicación, Martina Aslam. Hola Martina, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola, hola Flor, ¿cómo estás? Vos sos abogada de María Fernanda Callejón, sos la segunda abogada que tiene, ¿no? Y Fer tuvo varios abogados, pero bueno, antes de mí estaba Francolino, fue el abogado anterior. Claro, contame, ¿en qué situación están ahora? Con el tema de la cuota, con el tema... Sí, es lo económico lo que atraviesa este divorcio. Sí, sí, y hay de todo, pero bueno, hay una medida cautelar, así que, bueno, ni las partes, ni los abogados que intervienen podemos dar mucho detalle, más, ningún detalle de los procesos que ellos atraviesan, así que... Sí, pero Martina, dentro de las posibilidades que puedas decirnos, ¿cuáles son las pretensiones de María Fernanda en este caso? ¿Qué es lo que estaría buscando ella para llegar a un acuerdo con su ex marido? Fernanda quiere lo mejor, lo mejor para su hija siempre. El motor de Fernanda es su hija y es lo que a ella la mantiene en pie. Eso es lo que quiere el papá también, pero doctora, desde lo económico, ¿qué es lo que pretende? Sí, pretende, porque yo tengo entendido que él le firmó el 08 de la camioneta que ella maneja, tiene la casa y paga todos los gastos como corresponde, por supuesto, que es lo que tiene que hacer un padre. Digo, ¿qué más le podría pedir a él? Mirá, volvemos a lo mismo. Yo no puedo hablar de estos temas en profundidad, porque son cuestiones privadas, que eso se está resolviendo ante la justicia. Pero por ejemplo puede decir, le está reclamando, discúlpeme doctora, yo entendemos, pero le está reclamando la casa donde vive, le está reclamando alimentos, le está reclamando, eso sí puede decirlo. Para ser un poco para que entendamos un poco. Para tener siempre en claro, mirá, para que se entienda, cuando los procesos de divorcio son muy conflictivos, y hay menores en el medio, lo más importante acá es mantener el bienestar de la niña que tienen en común. Ese tiene que ser el timón, creo yo, para las dos partes. Claro, pero cuando los padres hacen públicos por cuestiones privadas, por maltrato... No, cuando hacen públicas, denuncias públicas. Es muy difícil mantener también ese, o sea, en realidad ahí hay otro apunto que no juega muy a favor. Si pasó por eso, la verdad que es muy difícil mantener el bienestar de los niños. Claro, respecto a lo que dice Marcela, le quería preguntar... No, una cosa no quita la otra igual, ¿eh? ¿Existe la posibilidad de que Callejón retire la denuncia sobre violencia que hizo sobre Ricky Idioto? No, no, no se puede porque es de acción pública. A ver, no se entiende, yo no lo entiendo. El fiscal continúa igual con la investigación. ¿Quién lo puede decir para atrás? ¿Cuándo puede ir para atrás? ¿Por qué? No hay manera de que ella vaya para atrás sobre eso. No, 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 no. El fiscal tiene que continuar con la investigación porque, ya te digo, al tratarse de una lesión, el delito que se está tramitando en esta causa, ella no puede, digamos, echarse para atrás. Mi pregunta, doctora, es la siguiente. Porque usted habla del bienestar y de la salud de las criaturas en este caso, y creo que siempre hablamos de lo mismo en esta mesa. De que hay que priorizar a los menores, siempre hay que priorizar a los menores. En este caso, cuando su defendida hace declaraciones públicas que involucran al cónyuge, y donde es público, donde todo el mundo levanta, y se ven declaraciones que son bastante fuertes, y que la menor puede tener acceso a eso. ¿También no perjudica la psiqui en este caso de la menor? Lo que pasa es que es un tema de adultos, es un conflicto entre los adultos. Pero que involucra al menor también. Y es la hija de los dos. Sí. ¿Pero qué es lo que le pide Fernanda? Perdón, porque entiendo que hay cosas que no las puede contar, pero su defendida, ¿qué le pide en concreto? Porque a varios puntos le tuvo que haber dicho, quiero esto, quiero esto, quiero que la gente se entere, no sé, quién es el verdadero riquidioto o no, no entiendo. No, mirá, yo creo que acá hay información equivocada, porque Fernanda en ningún momento quiso que esto llegue a este punto de la mediatización de las cosas que son tan privadas. Porque vos pensás algo, que después la gente sigue su vida, y en el medio estás transitando un montón de situaciones que a la persona la ponen mal, los procesos judiciales no son fáciles. ¿Cómo no es que quiere que nos enteremos si lo contó ella? Desgastan mucho. ¿Pero nos enteramos por ella? Sí, ella ha contado quizás, ha quizás contado de su malestar que la tiene con los procesos judiciales, como lo puede tener cualquier persona que lo está atravesando. No, no, ella contó. Pero de ahí a intentar mediatizar y que... No, doctora, no, no fue lo judicial. Fernanda habló... De violencia. Claro, habló en una entrevista con Soldano. En una nota, sí, sí. Sí, por eso digo, no habló de lo judicial, o no es que se filtró un expediente, como puede pasar alguna vez. Es que ella lo dijo... Ella lo dijo sobre todo como para descargarse y mientras... O sea, la intención de Fernanda nunca fue embarrarlo a Diotto, ni mucho menos. Entonces no es verdad que le pegó. Fernanda es una persona... Porque descargarse hace 40 años que ella trabaja en los medios. Me parece que tiene claro que descargarse lo puede hacer con la psicóloga o una amiga. Yo le pregunto, entonces nunca le pegó él porque descargarse por ahí en el medio de bueno, se relajó y dijo eso. ¿Es verdad o es mentira? Y hay que estar en sus zapatos, hay que estar en sus zapatos, hay que estar... Eso no se puede juzgar, cada persona cuando siente algo lo dice, independientemente que Fer sea una profesional en los medios hace muchísimos años. Creo que eso no se puede juzgar. Pero yo le pregunto, doctora, otra cosa, para entender, porque si no es muy difícil, digamos, después sacarse ese mote y la verdad que no los conozco mucho ni a Callejón ni a Diotto. Él queda ante el público... Ella incluso mandó también unos audios... Como un golpeador. Al programa de socios, mandó unos audios donde él... Entiendo que había sido Fernanda la que los más se escuchó. Eran audios que él le había mandado a ella, donde se la escuchaba decir y no me importa, si mostrás esto en los medios y no sé qué. Pero digo, hubo como una... Digo, fue no solo esa nota, sino esto que ella le dio. Un idea de vuelta entre ellos, claro. Evidentemente, bueno, la doctora no va a contar nada. Lo que pasa es que en el medio Fernanda... Sí. No, lo que quiero decir, doctora... Se nota que usted no nos va a contar nada muy importante porque no puede hablar y lo entendemos. Pero por algo, ¿cómo le va? Por algo se fue el doctor Francolino. Porque el que vino, el que habló por primera vez y dijo que iban a hacer la denuncia de violencia, que había muchas causas contra Diotto y bla, 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 fue él. Y en el camino quedó Francolino. Cuando aparece esta otra estrategia y aparece usted en la historia de Fernanda. Que lo único importante a esta altura es saber si por lo menos Fernanda y Diotto están más cercanos... Se cortó, se cortó, Laura, no te escucha. Se cortó, la verdad sí. Está bien la... Sí, bueno, yo entiendo, perfecto. Entiendo la estrategia de esta abogada. Me parece bárbaro que una... Sí, se fue, ya sé. Yo sé por qué se fue también. Pero se pone en medio de un conflicto, Tauro. Sí, se pone en medio de un conflicto. A ver, sabemos que Callejón está muy enojada con Francolino, aunque ellos lo quieran minimizar. Muy enojados. Muy enojada Fernanda con Francolino, porque dice que Francolino reveló detalles de la causa que ella prefería mantener en la intimidad. Sí. Entonces, que él salió en los medios... ¿Qué tuvo que ver con una estrategia judicial? Y, evidentemente, tiene que ver con una estrategia de abogados que después, cuando sale todo esto a la luz, obviamente, Dioto, en ese momento, Dioto responde con Marco Vecchio. Y ahí es cuando empieza este conflicto por la deuda. Igual me parece que el conflicto inicial de esta separación tiene que ver con lo económico. Absolutamente. Y tiene que ver, creo, que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Sí, yo le he entendido la casa. Me parece que acá la pelea, la gran pelea, me parece que tiene que ver... No, pero me parece que, si mal no entendí... No solo la venencia, ella habló. Claro, creo que en un momento el ex de Callejón lo que quiere, lo que pretende es vender esa casa que tienen, vender esa casa que sea 50% para cada uno y después alquilar un lugar. Creo que esa es la intención. Es la intención. Y la intención de Fernanda es otra, es quedarse en la vivienda. Eso es. Creo, ahí está la... Tenemos a la abogada Martina nuevamente en comunicación. Se cortó. Ahí con un problema con la conexión. Pero creo que el fondo de la cuestión tiene que ver con eso. Vamos a vender porque estoy bastante atrasada con algunos PNTs. Vamos a seguir con este tema porque la verdad que... Me gustaría escuchar a Fernanda Callejón para que pueda contarnos un poco de ella. Decime, Pablo, cómo sigue la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 27 grados, una décima. En este momento, dos y diez de la tarde. 27 grados. Te voy a decir una cosa. Presta atención porque esto lo vas a necesitar seguro. Probá Curflex, el nuevo Curflex Plus, doble beneficio, colágeno UC2, que ayuda a crear las articulaciones más magnesio y potasio que favorece el rendimiento muscular. Curflex Plus, mirá. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a cruer. Por eso, el hijo Curflex Plus ayuda a mantener en buen estado sus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutas. ¡Terror Aventura! El evento, ya te digo, es tremendo. Ya lo vieron un millón de personas. ¿Llega dónde? A Tucumán. Viví la adrenalina. Maquillate como zombie. Me encanta. Te digo, interactuá como todos. Mirá, si te metés, digo, como todos los personajes. Me encanta. Te digo, es el show más increíble. Y llega Tucumán. Tres únicos días. Sábado 19, domingo 20, lunes 21 de agosto, 16 a 21 horas, en la terminal de Tucumán. Con tu entrada, sorteamos una notebook. ¿Te animás a entrar? Terror Aventura Evolución. Llega a Tucumán. El evento más visto en las vacaciones en Argentina. Del sábado 19 al lunes 21 de agosto, de 16 a 21 horas, terminal Tucumán. Con tu entrada, sorteamos una notebook. Vinieron acá al piso, ¿se acuerdan del miedo? Un millón de personas ya vinieron. Un millón de personas se han cagado en las patas. Te lo digo así, así que no te lo podés perder. Mirá lo que tengo acá. Ay, qué bien que me llega en este momento. ¿Ya probaste los snacks naturales de Sly? Sí, sumate al festival de palitos salados con los clásicos de jamón y cheddar y también los únicos palitos de harina integral del mercado. El clásico provenzal que sabemos que siempre va con una cervecita o con lo que quieras. Y también te digo una cosa, abrís un paquete y no podés parar de comerlos. Ideal para esta hora. Slice, los snacks que vienen para todos los gustos. Papas tradicionales y saborizadas. Batatas, batatas, mandiocas, palitos salados, conitos 4G y mucho más. Conectate vos también a la revolución del sabor. Encontralos en todos los supermercados o en nuestras redes sociales como Slice-Snacks. Recordá, Slice, el nombre del snack. El nombre del snack. Se lo voy a decir, mirá, uno va a ser para Torelli y el otro para el mudo. Para repartir. Para el mudo. Porque ayer viste, porque el mudo con esos pollitos, el pollito que come el mudo, te digo. Escuchame la cosa. Dale, dame la papa frita. Viste los canelones que me hice ayer. Por favor, reñá de todo. Qué bien. Para reposición de la lasaña también. Así de a gusto. No le estamos dando mucho la pasta, te digo, hay que aprovechar. Escucha, Ambrosino quiere también. ¿Cómo le gusta el palito salado a Ambrosino? Escúchame, probá ahora el son. Herpes, una crema con aciclovir indicada para mejorar los síntomas y fortalecer la cicatrización. Las lesiones producidas por el herpes simple labial. Oralzone Herpes, deténelo a tiempo. Salud, Herpes. Hacés cualquier cosa para que no se te vea. Te presentamos Oralzone Herpes con aciclovir, que bloquea el virus del herpes, alivia los síntomas y facilita la cicatrización. Oralzone Herpes, deténelo a tiempo. Oralzone Herpes Oralzone Herpes Oralzone Herpes Oralzone Herpes Oralzone Herpes Hola, esto es América. Siempre en vivo, siempre con vos. Casancreme acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento se está desayunando Que en 5 minutos tiene reunión Al que se está desayunando Que es su mejor amigo Es un traidor Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer con la cremosidad De Casancreme para arrancar el día Casancreme, indiscutiblemente El queso crema de tus desayunos Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? Pruebalo Cuando la tos entra en tu casa Nadie duerme No te preocupes, está tu Colforte Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos Su potente acción junta las flemas Y en una tos efectiva expulsa las flemas De toda tu familia Con tu Colforte dale las buenas noches a la tos Y que descanse toda tu familia Tu Colforte, el expulsador de flemas Puliana por la noche Puliana en la mañana Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más Poliana todo el día Poliana te acompaña Poliana te acompaña Dermagloss Facial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Los nuevos smartphones plegables de Samsung ya están acá Solo desde el 11 al 24 de agosto con beneficios exclusivos Podés duplicar tu almacenamiento gratis llevando 512 GB al precio de 256 GB más un iVoucher de hasta 30.000 pesos Puedes elegir 256 GB y completar tu ecosistema con tu iVoucher de hasta 80.000 pesos Y con cuotas sin interés Protégelo con Samsung Care Plus con un 50% de descuento por 12 meses Entrega tu equipo usado en parte de pago y obtenga hasta un 40% off Aceptamos equipos con pantalla rota Unite al lado Flex, Samsung Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos Aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo Remueve las manchas más difíciles Y los malos olores mientras desinfecta Con Vanish dale más vida a tu ropa Soy el caballo de Bengue Por eso ahí donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte Bengue Y decirte ¡Epa! ¿Quedaste duro como caballo de calesita? Toma Bengue El antiinflamatorio con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física Bengue desinflamante Imparable contra el dolor Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural Si vegano, no siliconas, si nutrición, no pelo pesado Aprobado por Cruelty Free International Fruity Hair Food De Garnier, naturalmente Las casas usan diferentes perfumes Eligen oler a café en la mañana A veces a ropa recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Silvia ¿Te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina? Sí Y este dos en uno le vendría muy bien ¿Te cortaste? Adermicina La vitamina D es su fórmula, regenera la piel Y mire esa paspadura, pobrecito El óxido de zinc calma la irritación y el ardor Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaina Para desinfectar y anestesiar el dolor Adermicina es una pinturita Si tu piel hablara, pediría adermicina No te puedo creer que se terminó Pero quedan dos temporadas Yo hablaba del postre Disfruta cada momento con el poder vegetal de Silk En una combinación perfecta a base de coco Y un irresistible sabor a chocolate Nuevo postre Silk Expertos en nutrición vegetal Llegó a Dermicina Facial Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara Adermicina Humectante Aporta hidre-ingredientes Que renuevan la humedad de la piel Una bomba de hidratación Lo mejor, no testeada en animales En bases reciclados Y sin parabenos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Si vuelve el baile Es un 10 Si vuelve el talento Es un 10 Si vuelve la emoción Es un 10 Muy pronto vuelve Marcelo Vuelve bailando y Es un 10 Solo en América Proba Harpik Baños Sarro y Manchas Difíciles Superior eliminando sarro y óxido De las diferentes superficies Gracias a su fórmula con ácido El poder de Harpik para todo tu año Solo una pica braza fuerte puede enfrentar lo imposible 4Ranger Nueva Generación Que venga lo imposible Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables Como un sofá gruñón Un basurero apestoso O una ducha llena de moho Por suerte Contas con la protección del Isol desinfectante en aerosol Que elimina más de 100 gérmenes Sobre más de 100 superficies Si tu casa se siente protegida Vos también lo estás Lysol Tu aliado para proteger Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico Que te brinda alivio Y además la potencia antiinflamatoria que necesitas Para que el dolor desaparezca ¿Tenés dolor corporal? Tienes Actron Actron Alivio que calma Hola Queremos decirte dos cosas Una es que ser natura Además de ser riquísimo No tiene lactosa Y está endulzado con stevia Y la segunda Es que estas chicas Tienen una fuerza tremenda A la hora de defender sus convicciones Conocé las historias de nuestras protagonistas En las redes Ser Natur Alimenta tu fuerza ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico no es necesario Mejor Tomás Trepsils Que trata el síntoma del dolor por más tiempo Con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Actúa en tan solo 2 minutos Y dura hasta por 4 horas Decile chavo al dolor de garganta Con Strepsils Intensive En mis manchas oscuras provee de todo Incluso la vitamina C Pero sin resultados Solo Nivea Luminos 630 Antimanchas Actúa desde el día 1 Con resultados visibles Desde 2 semanas Y reducción de manchas del 71% en 12 Sumate al millón de mujeres Que ya usan el CIRM Antimanchas Número 1 en el mundo TVM con Mariana Fabiani Hoy a las 14.30 Solo en América ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan Nos traen Nos alimentan Y cuidan de quienes más amamos Hacé algo por ellas también Espadol es el único jabón Con el poder antibacterial de Espadol Que protege tus manos Y a tu familia Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina Porque solo Espadol Es Espadol Cuando el dolor es intenso Necesitas un alivio con mucha potencia Ratizalil Crema es el único con capsaicina Que actúa sobre los receptores nerviosos Bloqueando la transmisión del dolor Con acción antirreumática y antiinflamatoria Un alivio potente Eso es Ratizalil Y este mes Desinflama tu bolsillo Ratizalil Crema en pomo a 995 pesos ¿Cómo que no sabes que es confío? Confío en la golesina No papá Es alguien que flashea confiante Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sello Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Dolor de espalda alta Llegó el rolón de tu espalda Nuevo Vengue Rolón Con aplicador esférico Para un automasaje efectivo La esfera presiona sobre la zona Activando su acción desinflamante y analgésica Sin ensuciar las manos Y sin dejar olor Nuevo Vengue sin olor Rolón El rolón de tu espalda Empezó un buen día con Dulcolax Lista para salir a entrenar y relajar Proba Dulcolax Alivio efectivo de la constipación de la noche a la mañana Sin generar urgencias repentinas Porque un buen día es aún mejor sin constipación Dulcolax Libera el camino para liberar tu día La sangre que circula por nuestras arterias Muchas veces puede encontrar un freno El colesterol que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Libera tus arterias con Fitochiacaps Su fórmula única con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps Libera tus arterias Y aún, ¿qué me contás del poder vegetal de Silk? Espectacular Arrancá el día con energía Sentí el poder vegetal de Silk En una combinación perfecta a base de coco Y el increíble sabor de los frutos rojos Nuevo cuchariable Silk Expertos en nutrición vegetal Nueva Nivea milc nutritiva Rápida absorción La crema en la que confías se supera Nueva fórmula más liviana Hidrata tu piel por 48 horas Nutre profundamente Suaviza Protege Y ahora se absorbe más rápido Nueva Nivea milc nutritiva Rápida absorción La nutrición que ya conoces Reversionada Tostadas con queso clásico de mañana Dale penado Apura la mamá Los pibes se quejan Si ya no hay más tostada Las pibas se activan Si el queso se acabó Pasada hay más queso No pide la tostada Pasada La serenísima clásico Un clásico de tus mañanas Somos los activistas de la mesa Y queremos mejorar la manera en que comemos Probando nuevos y variados ingredientes Por eso con un caldo Nor Podés convertir cualquier receta Con legumbres, semillas o vegetales En platos deliciosos Porque sabemos que los pequeños cambios Hacen la diferencia Con Nor Come lo bueno A la tarde Hoy 16.15 Solo en América Que la vida es buena Intrusos 23 años La última parte de este miércoles En intrusos del espectáculo Poné la paga Quiero agradecer a la Morita por las cosas dulces que nos mandaron El alfajor de maicena Qué rico Ay, ese dulce de leche Por favor ¿Me guardaste, Solpi? No Sí Por favor Gracias Y gracias a Pablito por el mate cocido Que siempre está tenso Ay, qué suerte que te traes Porque nosotros Escuchen la cosa ¿No están sonando los teléfonos? Ay, sí Acá el corte habla, mirá Te digo Francolino entendió todo mal Dice que yo le dije que la Callejón estaba enojada con él Yo lo dije Yo ni sabía que era Callejón Yo lo dije y me lo contó Callejón Así que Escrime a mí, Francolino Escrime a Guido Que no tiene nada que hacer ahora justo con el bailar Para tener teléfonos Uno más que venga Pero también lo que pasó ayer Sonaron muchos teléfonos Por estas historias de amor clandestinas, Maite Sí, Flor Empezaron a aparecer No, porque me da ¿Estás bien? Me da un poco de miedo No ¿Te amó el plomero? No hablábamos Sí Ayer cuando Claro, por ejemplo Una de las historias que ayer Pablo contó ¡Agramemos! ¡Agramemos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Me dedica el caramelo! ¡Me va a estar bien! ¡Comemos caramelos en los portales! ¡Sos memes! ¡Sos memes a partir de hoy! Somos muy felices con un caramelito Sí Eh ¡La mojaremos de soma! Ayer Pablo contó una anécdota De que se había tapado un inodoro Y tuvo que ir una persona a destapar ese inodoro Pero ayer me escribe una persona Sí, sí Testigo de eso Pero de quién era el camarín es el tema Bueno Se compartía No, ayer dijimos los protagonistas En su momento real Dicen que había hablado con el plomero Sí, chicos A partir de ahí Es verdad lo que dice el señor Lashus Por eso nos acordamos De la vieja administración Que contó todo eso Sí Bueno, por eso 23 años Claro 23 años Hubo videos Hicimos programas enteros con esto Sí Es más Mucha gente nos escribió Claro Y ayer nombramos a esta novela Don Juan y su bella dama Sí En la que estaba Romina Gatán Y señalaba La fuimos a buscar La fuimos a buscar Sí Poné la pava Poné la pava Ya, mirá Lo que nos decía Romina, ¿cómo estás vos? De salud, sobre todo Mejor Todavía de a poquito Fue una bronquitis severa Fue grave Y fue grave Que pasaste ¿No? Sí, sí Sobre todo En la primera internación Sí, sí Fue complicada Cuando no te explican Qué tratamiento te están dando Y qué Qué efecto puede dar después Eso fue lo que más Lo que más no pude creer En el momento ¿Estás evaluando Con tu abogado De hacer acciones Todavía ni hablé Con Ignacio Trimarco Porque en principio fue Es seguir mejorándome Y las grabaciones ¿Viste? Hasta ahí me da La capocha ¿Crees que fue de mala praxis? No, eso no sabría decirlo ¿O una falta de empatía Hacia vos? Empatía Sin lugar a dudas Que se encadenó En una discusión Con una doctora Que lo que recuerdo Que a esa doctora La tuvieron que sacar De la habitación Dos enfermeras Habló mucho de vos Porque Pampita Estuvo invitada En un programa Y habló Me parece que no tuvo No tuvo empatía De mujer a mujer Se decepcionó como mujer En ese momento Sí No te lo esperabas No te lo esperabas de ella Sí, me lo esperaba ¿Qué le pasó? Se especuló Con que eras vos O Natalia Oreiro Por lo que había pasado Hace mucho tiempo ¿Qué le pasó? En unas grabaciones Con Vicuña Yo hablé con ella Hace un montón de años Muy bien Justamente Se recordó esa charla Sí, muy bien Charlamos Cuando ella tuvo alguna duda Yo me ofrecí A hablar con ella Me acuerdo que hablábamos Largo y tendido Por teléfono ¿Y se aclaró todo? Sí, claro Por supuesto De hecho ¿De hecho? Sí, de hecho Tenemos amigas en común Ajá Y hice una nota con ella Creo en plena pandemia O saliendo de la pandemia Una cosa así Muy bien O sea, volviste No sé qué le habrá pasado Pero bueno Espero que lo solucione No sería vos No, no, no Era para aclarar eso Espero que Natalia tampoco Bueno, espero que nadie tampoco Qué sé yo, no sé No tengo ni idea Sí, pero tu relación Con Carolina está bien No, no, no Re, re Se solucionó, digamos Sí, hace años Ahí está Hace años Le tocó el timbre Bueno, confirma que la charla Existió hace años Claro Y Pampita Me parece que queda claro Es que claro Eso lo contó en su grupo Amigas Ella contó que fue Es que esa novela fue brava Porque tenía dos frentes Carolina Tenía la Macedo Y tenía la Gaetani El episodio Eran las dos protagonistas El episodio este No había sido Y fue por las dos Por eso digo Era una novela complicada Porque Vicuña Primer protagónico Y tenía las dos No había complicado Vicuña Bueno, obvio Vicuña Pero ese hombre Pobre Pampita Ese señor llegaba a la casa Pero ese hombre Es como No sé, tiene que hacer un tratamiento Es adicto Sí Por lo sexo No sabemos Le agradecemos a Romina Porque nos dio la nota Estaba grabando Buenos chicos Ah, eso es lo de Canal 13 Claro, la nueva ficción Que está preparando Polka Canal 13 Y frenó Y nos dio la nota Y aparte habla de todo La Gaetani lo que tiene Que te habla de todo Enfrenta Y supuestamente aclaró Que tuvo la charla Con Pampita O sea, esa charla Existió Por supuesto Y que aclararon las cosas Sí Pero ella dice que no Vieron que no era ella La que no La actriz Espérenme Hay un audio Que pasamos ayer Porque acá hay mucho archivo Donde Romina Gaetani cuenta En un momento Los técnicos decían Corte, corte Y nosotros nos seguíamos dando Era ella No soy Pampita Todavía no me gusta mucho eso No sé qué Quiero decir Por ahí después No trascendía tanto más Pero ya eso es un montón Es verdad Pero a veces viste Que te dejas llevar por la cena Una actriz comprometida Y es lo que hizo Caro Te digo una cosa Pero hoy lo dejamos acá Mañana continuamos Porque la verdad Que terminó Vos podés creer Y vos con ese coche Yo con el coche Me voy acá por Palermo Por favor Gracias compañeros Gracias compañeras Esto fue todo Esto fue Intrusos del espectro El noticiero del mediodía El mejor noticiero del mediodía Nos vemos mañana Para seguir disfrutando En familia Jueves Y mañana no saben a dónde voy A lo de Dente Hablando de besos Sé que iba a practicar algo Con él No sé Una escena de novela Una escena de novela Sí Ay sí No Un musical Así bien hot Sí, canta un musical Ay, prepárate Prepárate porque voy Prepárate porque voy Hasta mañana Hasta mañana De Intrusos 23 años Mañana jueves 12.30 No te olvides Chao Niña, tú me tienes loco